A ver, ahí me avisa si llegó esta madre. Ahora sé que sí te llegó hasta allá, Juanito. Ya llegó. ¡Oh, sí! ¡Tan...! ¡Uy! Tus ritmos muy mexicanos, ¿no, Juanito? ¿O qué? Sí, son los de por defecto. Terminando la calaca en Minecraft. ¿Ya estás en público o estás haciendo prueba? ¿Cómo en público, güey? ¿O sea, ya está para todos o...? Sí, en el directo, sí, güey. Miraminta de sumada al calaca para cuando lo llegue a ver si lo ve. No, no. ¡Chingue su madre! ¿Qué? ¿Qué tanto es una mentada más, una mentada menos, güey? A ver, vamos a ponerle... ¿Qué estaba yo descargando esto, ah? No aparece ahí. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Me iba a caer, cabrón! ¿Qué, guardaste hasta arriba? Estoy acá arriba, güey, pero pues estoy en modo normal. Este, saludos a todos, ¿cómo están? Excelente inicio de semana. Aquí anda con nosotros el... El Juanito, el Mota también, pero está, este... Está contestando, creo, unas llamadas. Y, bueno, pues vamos a avanzarle un poquito a esta madre. Vamos a hacer un poquito de tiempo en lo que... Al ratito le... ¡Ah, la verga! ¿Me sacó? No vi, no estoy en el juego. Bueno, estoy descargando las texturas. El Mota me ha hecho la maldad, güey, de renunciar el server, güey. Pinche perro. Ándale, igual dice. ¿Qué dice? Saludos al buen Fercho. ¿Qué pasó? Saludos, carnalitos. ¿Cómo estás, Fercho? ¡Ah, ahí está el Jota, el Pakoski! Ah, sí. Se apagó el server. ¿Qué pasó, Mota? ¿Ya ves cómo eres bien culera? El Mota no quiere que juguemos, Juanito. ¿Qué pasó? ¿Qué procede? No, pues no sé. Que le caiga, para que esté moderando y no se preocupe. Bueno, pues vamos a encender el pinche server, ya que el Mota nos anda censurando. Saludos a todos. Menos al Pakoski, ese güey que chingue su madre. Ahí está, iniciándolo. Vamos a continuar. Vamos a hacer un poquito de tiempo en lo que... Al ratito le damos a la ruta y al pinche... Al Daisy, porque hoy viene la horda. La horda de la mamá del calaca. Digo, del Seven Days. ¿Qué dije yo, güey? Daisy. No mames. ¿Cómo crees, Juanito? ¿Cuándo voy a decir Daisy, güey, si ni siquiera lo tengo acá? Oh, ahí está el directo. A ver, escriban si dije Daisy o dije Seven Days. Es que el pinche inglés luego me brota bien cabrón, güey. Saludos a todos. Enrique Salinas. Fercho. Carlos Salva. Ya paga lo que debes, pinche ratoski. Dice el Carlos. Jorge, bueno. ¿Cómo estás, compadre? Y el vato loco. Saludos a todos. El Capitán Rayado que anda moderando los... Los comentarios. Ay, ya se encendió el server. Vamos a ver. Pues vamos a entrar a ver qué pedo. ¡Oh, hoy! Ahí ya pudimos entrar. Vamos a ver dónde me quedé. Ah, bueno, pues ahí está la pinche calaca, la que supuestamente vamos a hacer hasta arriba. Este... Para que más o menos tengan una idea de qué chingados vamos a hacer hoy. O terminar, más bien. El otro día lo estábamos armando por ahí con el... Al Fornice. ¡Oh, sí, pinche! Pacoski. No avisas, perro. Ni un whatsappcito, nada. Saludos, ya llegué. Dice el Arseny Romero. ¿Qué pedo? ¿Así te llamas? ¿O qué pedo? ¿O es una... O será al revés su nombre? ¿Será In... Ines... No, no sé, güey. ¿Qué pedo? ¿Tú qué opinas, Juanito? ¿Te vale madre? No sé. Sí, ni entendí qué decías. Sí, Juanita. ¿Ya viste que hay Minecraft 1.14 ya también? No, güey. Sí, aquí me sale una... Textura para el 1.14. Verga, güey. Eh, pero... Puedes los servers, cabrón. Ajá. Sí. Sí, pero no invitas. Ah, pinche Enrique en corto. Entrale, perro. Miren. Obviamente esa madre que tiene de... De... Tierra es... Pues son los andamios. Pero... Pues ahí vamos. Vamos a la altura del torso. De la pinche calaca. Ahí está. Perdón, es que me ando chingando unas papungas. No mames. Está muy separada de las patas. Le dije al pinche Baby Shark. Que sí va a estar bien separada de las patas. Pero bueno. No voy a decir ni verga. Que chingas a... Chingas a tu madre, pinche Pacosky. Sí, güey. Chingas a tu madre, Pacosky. Le vas a caer al rato, perro. Queremos ver la quinta oleada del Seven Days. Va a estar ruda. Va a estar buena. La verdad es que... Ya vieron que yo ya le empecé a avanzar, pero... Este... No, no mames. Todavía mi casa no está lista para... Pero me hace falta como sea. O sea, esté o no esté lista. Le tengo que poner este... Unos... Más picos porque... Se los quité y... No, 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 no. Si no, se la va a cargar su pinche madre. Porque se ponen bien perros. Creo que por ahí tengo unas balas. Tengo que armar el pinche... El... ¿Cómo se llama esta madre? Creo que tengo un Franco desarmado. Un Franco tirador. Este... Entonces tengo que ponerme vergas ahí. O como... O putear como el otro día. Como sea cualquiera de las dos es opción. Sí. ¿Tú qué piensas que vaya a hacer, Juanito? Ponernos rudos en la casa del Rolas, ¿no? Ya si... Sí, güey. Ya no se pierde mucho. ¡Ay! Bueno, vamos a... No me deja descargar las Toxic. ¡Ah, mames! ¡Ay, cabrón! No me sale el enlace. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Un, dos, tres, cuatro. Y aquí están los enlaces, pero no me deja descargar. ¡Ah, huevo! Pinche gay, ¿qué hice? Ya te olvidas de uno. ¡Éntrale, pinche Axel! ¡Perro! ¿O a qué le estás dando? Miren, esta madre era más abajo, pero como que me rodeó. ¡No, mames! Ya como que se me va el pedo de jugar esta mamada, güey. Ya no sé ni qué. Mira, no, pues te acostumbras a los botones del otro, ¿no? Sí, güey. De huevos. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo se buggeó o qué? Sí, güey. Te acostumbras a la otra madre y... Y como que, ¿qué pedo? ¿Qué hice? Saludos al buen Manuel Alejandro Navarro. Como siempre anda acompañándolo. Soy el pinche... Ya sé, pinche cártel. ¿Qué pedo? ¿Cuándo le vamos a dar a otro Fortnite? Acá anda el pinche Ratozki también. A ver qué tanto se rifa. A ver, uno... A ver, ¿de cuánto hicimos las patas? Vean nada más ese pinche atardecer. Acapulco, ni qué, ni madres. Hacía huevo unos Fortnite, pinche Axel. Ratozki... Descarado. Ya lo pagó el pinche... Ya lo va a pagar su papá, el calaca. ¿Ya no ando de piromaniaco? Pues no, por el momento no. Este, más tarde que encontremos la casa del Mota. Que aquí anda el perro. Pero ahorita se une la llamada. A ver si se la podemos quemar. Entraría, pero estoy en la escuela. Salte de la puta escuela. Vamos a hacerlo de día, porque si no no vemos ni madres. De por sí estamos ciegos. Ay, pinche Mota, me sacó un pedo. No sé por qué. ¿Ya está ahí? Sí, güey. A la verga. A ver. Creo que es como de 6x6. A ver. Sí, aquí anda el Mota. Pero pues para que no se mete la llamada. ¿Qué parece? ¿Tú qué dirías que parece? No, pues el gato. ¿Qué hice? Chingas a Tomás. Escuché lo de mi casa. Ahí está la verga, Mota. Ah, pues vamos a hacerlo de 4x4 y ya la verga. El Persistence que tienes tú, Toxic, es de la 1-12, ¿no? El, ¿cuál es el Persistence? El del, el texture. No, tengo yo texturas, güey. Pero sí las llegaste a descargar, ¿no? Sí, 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 sí las llegué a descargar. ¿Y eran las de la 1-12? Ajá, las del 1-12, güey. Que me dijiste que eran compatibles, ¿no? Ajá. 1-12-12. Ah, puto, Mota, de mierda. Se mamó, güey. ¿Qué te mató? Sí, güey, vale verga. Está todo estúpido. Oh, mamá, no, hubiera sido uno porque se caga a la verga. ¿Qué dicen? Este, métete la llamada, Mota. Ahí anda de estúpido. De estúpido. Creo que es por acá la puta entrada. Ahí no sé por dónde es. No, mamá, es toda mi expi, hijo de su perro. Ese mamut, sí, pinche perro. No te la vamos a banear del puto server. Para que vea qué pedo. Chingas a tu... Ay, déjale, escribo. ¿Cómo le escribo aquí? Con la T, ¿no? Ajá. Ahí le puse chingas a tu perro, madre. ¿Qué dirías que parece el Mota? No, pues ya. Él ya sabe, ya, para que se lo repite. Eso sí. Ay, fue sin querer, pinche putazo. No lo da sin querer. O tú, ¿qué opinas? Ahora no. Uy. ¿Cuánto pesa esta porquería? Pues sí, el texture pack sí está pesado, güey. No crees que... A ver, ahí está. Ahora que... No crees que hay, 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 hay. Está en el escritorio. Por ahí le bajé tantito los gráficos, a ver si ustedes lo notaron o no. Porque la pinche gráfica iba al 100, aunque digan que no vale verga. Pinche gráfica iba al 100 con los pinches shaders. Eh, David Choboni, ¿qué pasó, men? ¿Cómo estás? Eh, ¿de qué me perdí? Nada, nada, vamos empezando. Ah, bueno, ¿de qué te perdiste? Ahorita me mató el puto del mota. Pero vamos a terminar la, la calaca que la estoy poniendo ahí en pantalla. Este, vamos a ver si lo podemos lograr. Y, bueno, pues estamos haciendo un poco de tiempo para el rato la ruta. ¿Quién le va a caer o qué? De los que están aquí. Este, ahí está en el comando rata. Por donde nos vamos a ir. Entonces, este, pues ojalá que le puedan caer y... Y estaría chingón. Julio Fernández, ¿cómo estás? A la verga de mis cosas. Uy, hay putos monstruos en las patas de este culero. El vato loco. Se pasó de sabor, sí, hijo de su puta madre. Ahí escriban en los comentarios que les gustaría que le dijera ahorita al puto del mota. Ah, mames, no sé ni dónde caí, güey. Ay. A la verga. Ah, no puedo agarrar mis cosas, güey. Se buguieron. Se caíste a mota a la verga. Creo que ni siquiera estaba aquí el cabrón. No. O sea, sí estaba, güey, pero... Se lo cargó su puta madre. ¿Qué hice? ¿Qué le va a hacer a enviar sus playas? ¡Oh, sí! Chicas, a tu madre, mota. Sí, güey, qué pedo. Sí, güey, qué pedo. Ya las pasas. Karma instantáneo. Bueno, vamos a terminar esta madre después de las pendejadas del mota. Nos retrasó unos 10 minutitos. Que no, mamá, es que no es mamila. ¡Oh, sí! ¿Ya probaste el nuevo Volvo tú, Juanito? No. Es en la nueva actualización, ¿no? Ajá. No, ya lo... Ya le regresé a la otra porque no me dejaba entrar el trucker. Ah, no lo he probado en el truckers, güey. Sí, hay que bajarle a la 1.32. Pero nada, ¿así como lo teníamos la última vez? ¿O tú lo modificaste? No, la actualización a mí me salió apenas en la mañana. Si te sale el Volvo no puedes todavía, yo creo. Tienes que regresar la versión. Verga. Ahorita voy a ver eso, güey, antes de entrar porque... Nada más parqué ahí mi trucker, güey. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir por tantita tierra porque... No traigo. Porque si no, no puedo poner los potos andamios. Ay, hijo de super rama. Verga, pensé que era el agua aquí. ¡Qué mamada! Si, ¿dónde está? Ay, dejen quitar esa madre. Se me había olvidado, ay, disculparán. Miren, aquí hay dos de tierra, no es suficiente. ¿Qué pato? ¿Qué pareces, mota? Ese es un idiota, güey. ¿Cómo parecer, güey? No mames. O sea, ¿tabés tienes el puto cinismo? De decir que fue sin querer. Si estoy viendo cómo me está soltando dos putazos, güey. Te digo que me pierdo, tú me sigo corriendo con WWE, chis, güey. No mames, güey. A ver, yo no veo dónde está tu construcción, Toxic. Está acá, güey. De donde está su casa hacia atrás, güey. Ajá, del de mi casa hacia atrás, güey. Ya ni le pude descargar eso del... Ah, no, de las texturas. Es un... Tírate para no morir. ¿De dónde, güey? Ya empezaste a dar otra cosa, un muñeco a un lado de la calaverita. Pues, pues, podemos hacer un pinche creeper más grande que esa madre, pero... Pues, es cierto, un pinche creeper, güey. El pedo es esa madre, ese verde. ¿Qué pedo? ¿Cómo lo sacamos? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es? A ver, ¿qué? Usar para guardar caca. Oh, sí. A ver, aquí hay... Aquí están cuatro hornos. ¿De ahí para dónde? Sígueme para enfrente. Ahí viene. Pues, ahí está arriba, Juanito. Ah, no, este es el mota. Ah, perra. O sea, de mi casa, atrás. ¿Dónde estás, güey? Ahí está esa mota. ¿Dónde estás, pinche...? Pero no sé cuál es tu casa. La una que parece de destablo. ¡Ay! Ah, ya veo a alguien. A ver, de favor. Ah, vente, güey. Ya te vi. Pues, tú estás por mi casa, güey. No, no me... Ah, no, está... No, esos hornos son del... El chamelion. Pinche mota anda... Anda en sus cuatro sentidos. Como... Ah, no, no, no anda en sus cuatro sentidos. Anda todo estúpido. ¿Quién, yo? El mota. Otro, güey. Yo, otro, otro, otro. No tú. Ah, ya, ya vi ese porquería. ¡Ay! ¡Ay! Sí, sí. Ya, a ver. Ahí está tu cuate, pizza, sí. Un chejuán. ¿Y qué vas a hacer, este mota? ¿Qué vas a hacer, un pendejo, güey? No, aquí en este cuadro. Ah, no sé, güey. No, era una casa de alguien, güey. Pero no sé quién. Ya no la reclamaron, güey. No, ya no. Si no lo explotamos, ahorita lo explotamos. ¿Quién está de arriba, eres tú, Toxic? Yo, güey. Sí, güey. Pues ahí loco que está charlando. Consiguiendo un poco de tierra para mis andamias. Mira, a ver si traigo una pala. ¿Con los que hay de bicho, boli? ¿Cuántos de tierra requieren, güey? Pues, como otros 20 más, 30 más. Pero es que como... Alguien le di mi palita. Uy, nada más tu palita. Ajá. ¿Y no quieres otra cosa que nada más la palita? Ajá. ¿Qué pasa, Juanito? ¿Con qué nos vas a ayudar o qué? A dirigir la obra. Güey, ojo. Si no estás en el Simulator, güey. Para ahí vete horneando esa si puedes, ¿no? ¿La piedra? Ajá, la que te acabo de dar. Pero no sé si hay ya, este... ¿Vas a ocupar más piedra? Sí, güey. Necesito piedra. Y ahí sí sale carbón. Pues carbón para quemarla. Si no, pues ir a talar madera, güey. No, de aquí sale. Mira, de aquí hay carbón, güey. Ahorita me lo chingo. Tengo pico de diamante, güey. No hay piedra. Ah, esta que aventaste aquí, güey. Y te la eché a ti, güey. Ahora sé que te la eché. Oh, sí. Nada más, güey. Vichita, dice que hay un chingo de carbón, güey. A ver, me llevo el carbón, güey, eh. Simón. Entre carbón y piedra aquí llevo. Para que haya peccilindro. Ah, miren. De hecho, las manos se las voy a poner tantito. Aquí en la... En la imagen. Las manos empiezan desde aquí. Entonces... Verga. Miren, no lo había calculado bien. Entonces, ¿esto quiere decir? A ver, este... ¿Dónde estás, amistito? Aquí en los hornos. Ah, no, no, no. ¿Estás arriba, toxito? Hey. Ah, no mames. Es que para la tierra, güey. Para que te dé la tierra. Bueno, ahí se la doy al... Oh, sí, pinche. ¿De Star Wars? ¿Quién? ¿Quién? Tú, güey. ¿Yo? No. Sí, güey. ¿De Star Wars, güey? No. Los soldados. El Juanito, güey. ¿Y por qué se puso eso o qué? Si no estoy loco, venga a verlo a tu pinche toxin. No, pues yo no sé por qué se haya puesto. Si yo lo veo de... Si yo lo veo de... A ver, volteame. Volteame a ver, güey. Voy a presentarte y mira. Si yo lo veo normal, güey. A ver, güey. Ya voy bajando. Te voy a mandar la pinche imagen, güey. Ya lo veo normal, Juanito, güey. Yo el moto así no lo veo diferente. Sí, yo también lo veo diferente. ¿Qué dice el Alex? Esa no la casca. No, no la cascamos, pinche. A ver, Toxic. Te aviento las píneras que ya están. Por si no son barquetos, pinche. Sí, güey. Aguanta. Ahí está, era. 64, 64. Verga, se me van las putas teclas de aquí, güey. Ahí está. Mientras no sean las otras teclas, güey. Ajá. Y entonces esta casita de aquí enfrente, ¿de quién es esto? No sé, güey. No, no sé, güey. Porque esta piedra puede servir para ahí, ¿no? Mira, güey, lo voy a mandar. Chécate ahí, este. ¿Al Discord? ¿Apaguardar qué hora? Ajá, en Discord, en Discord. Aquí en el general, güey. A ver. Pero, güey. Pero, güey. Recuerden que ahí en la caja de descripción está mi Discord. Pero también están los canales de todos, ¿eh? Mira, güey. Yo así veo al pinche Juanito, güey. Ay, cabrón. Ah, es por tu... Texture Pack, güey. Ah. Bueno, te estoy diciendo, güey. Ay, creo que ya se me olvidó. ¿Cómo se llama el Texture Pack que bajaste, Mota? Se llama... Ahorita te digo... A mí no me gusta mucho el que trae ahorita el Mota, por ejemplo, güey. Se llama Smooth Realist MC1... MC1.13. Versión... Ah, pero no es el que tenían antes, ¿no? No. El Persistent, no, güey. Porque dice que está diseñada para una versión anterior, güey. No, güey. Ya. Por eso no se la puse, güey. ¿Y traes shaders tú, este, Mota? Shader, se lo quité porque me lo alentan, güey. Es igual que el que trae el Tox y él me lo pasó, güey. Sí, es lo malo que de repente la guían. Sí, güey. Por eso no me gusta que se lo quité, güey. Ah, bueno. ¿Vas a ocupar más piedra toxic? No. No, más piedra ya no, güey. Pues no que quieras piedra, güey. Bueno, pues yo creo que... No sé, güey. Pues traigo como doscientas. No, sí, sí voy a ocupar, güey. Para ver a buscar el carbón, güey. Se me vendan paros en cuarto. ¿Y este cuadro rojo qué significa? Ah, la verga. El corazón, güey. ¿Cuál cuadro rojo en las patas? El corazón en la pata, ajá. No, 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 este... Pues es que sí viene la original, güey. Trae como unas madres anaranjadas ahí. ¿La original van de limón? Ajá. Entonces piedra, dices, ya. Hay que ir a buscar. Sí, güey. Acá donde hay un chingo pinche fanito, güey. Sí. A ver ahí, güey. Te fuiste para arriba, ¿no? De la montaña. Piedra o comida, lo que tú puedas ayudarnos, güey. Hagan de cuenta que la... Ah, sí, sí. La última vez que andábamos por acá, pues unos se dediquieron a minar, otros a... Nosotros no somos esos amiguitos, güey, con los que jugaste, güey. No, ya sé, nomás les estoy mencionando, güey. Todo ese día porque andabas de puto brego, güey. La verdad, ahorita te estás jugando con puro pro, güey, a la verga. ¿Con Jorge el Pro? Ah, chingue, soy ese tu marido, güey. Chingue su madre, ese perro. Amo al pinche Jorge el Pro. Y todo lo del PS4, mague. La pie es forma, ¿eh? Bueno, ¿y si es piedra o...? Ah, es andecita. No, güey. Esto, mira, todo esto es piedra, güey, mira. A ver, güey, güey, güey. ¿Dónde? ¿Qué dice? Esto es piedra, todo esto. Ah, sí, yo pensé que era andecita. Bueno, pinche Capi, es momento. Esto es andecita, güey, mira. Esto, 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 esto es andecita. Y lo que está... Bueno, no sé qué... ¿Qué pinche texto tienes, güey? No, no tengo ninguno. No, no, esto es piedra, güey. Todo esto es piedra, mira. Ah, bueno. Dale de ahí. Hasta aquí, güey, mira. Todo esto es... Dale en el Discord. Digo en el... Hasta aquí, güey, mira. Todo esto. Hasta acá, hasta acá, hasta acá. Mira, hasta topar pared de aquí, güey. Todo esto. Ajá. Aquí es piedra, güey. Todo esto es piedra. Déjale el corazón. Ok. Ah, la verga. Tú eres mi razón de ser. ¿A qué hora es la ruta? A las 9 horas, Ciudad de México. A ver, déjame la... La hora sí no puede ir a... Ah, es bien temprano. ¿Qué hora es, güey? Sí, güey. Ah, son las 6. A las 6. 20 para las 6, güey. No mames. ¿20 para las 6? Ah, no, güey. No, no, no. Espérate que... No, sí. El moto está todo... Ay, no. No sé cómo, güey. No sé cómo te puedo decir, güey. Ah, pendejo, güey. O sea... Es que estoy viendo el reloj en la pared, güey. Y se atrasó, güey. Bueno, se quedó... El reloj en la pared. Anunciando las 6.23. Bueno, acá es la 6.23. Y el pasado, güey. Ya son las 7.23. Y el padre... No, y el cadáver del minuto, ¿qué? ¿Quién entró? Muy buenas. Así es de mi época. Buenas noches. ¿Quién vive? Buenas noches. ¿Quién vive? Voy a entrar a patamudo. ¿Es el baby shark o qué? Ah, si fuera el pinche baby shark ya tuviera los gritos, güey. No mames, güey. Saludos a todos. Mota, haz una terraza para pistear. Puras vikis, dice el... Hay que hacer una pinche caguamota, Mota. Oh, si es cierto, una caguamona, güey. Hay que hacer, güey. Oh, pendejo. Pum. ¿Cómo cuánta piedra ocupas, Tóxica? Pues, como unas... No sabes, pero la tienes... No, como unas 700, güey, yo creo. Pelas. Oh, chinga. No, neta, como unas 700. Más o menos, güey. No mames, güey. Tienes que llenar tu pinche stock de 64 no sé cuántas veces, güey. Ahí, güey. O unas 10, ¿no? Por ahí, güey. Yo voy a entrar más tarde para que no me estén diciendo nada chingas a tu madre. No mames, ¿quién dijo esa mamada para meterle su madre? Un pendejo. ¿Qué chingas a ese pendejo, güey, güey? Tienes hasta la verga. Ah, soy yo, ¿verdad, güey? Ajá. La chingada, güey. ¿Qué dice, Mota? Es una cagua gigante. No estaría mal, pero estaría cabrón, güey. ¿Por qué? Porque hay que darle la curva. Mira, ya hay un puto barquito. No hay aquí, no, güey. No, pero a menos de... Sí, güey. Sí, sí. Ay, güey. Ay, ya me parezco el pendejo que dijo Seven Days. ¿Verdad que sí, 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 Seven Days? Ah, güey. Ya, tú nada más por apoyarlo, Mota. No, pues si yo escuché, apenas estaba viendo tu directo, idiota. Ya no estaba en la llamada, era otra cosa. Ay, ay, ay. Ay, ay, igual, Betos. ¿Qué pasó, pinche Betos? Eje mi like. ¿Qué tal la llamada? No, no, no. Ah, no, no sé. ¿Quién anda en la llamada? Buenas tardes, buenas noches. No, el que anda en la llamada es el pinche Alex. La Jimena de noche. Ah, sí, Jimena de noche. Alejandro de Díaz. Ah, vamos a ver qué tal me quedó el bracito de esta madre. ¿Y ya calaste el Volvo Toxic? ¿El cuál? ¿El Volvo? No, güey. Ah, no sé qué pedo ahí. No, güey. Nosotros somos originales, güey. No, no andamos haciendo lo que hace la demás gente, güey. No, en el nuevo, este, actualización ya es de ley el Volvo. Por eso, porque todo el mundo en el Facebook está, ay, probando el pinche Volvo. Ay, eso, probando el Volvo. Ya, güey, la neta, güey. Ya no vuelvo a preguntar nada, mota, perdón. Sí, Juanito. Ya murió esto. Ya se me acabó. Saludos a todos los de la llamada, dice el Betos. Saludos, saludos, saludos. Ay, el pinche Alejandro siempre, siempre ha tenido un pedo con el puto micrófono, güey. ¿Cuándo será el día que lo podamos escuchar como la gente? Pues cuando ya no entre, güey. A ver, sí. Impresionante. Mole también. Una super caguama. Yo digo que sí se podría, nada más que más bien los pixeles. Porque va a cuadrar una. Ay, hijo de tu puta madre. Bueno, podemos hacer un cartón de cerveza. Ay, sí. A huevo, sí, sí, sí. Va a casar una pinche caguama si podemos hacer cartón. Háelo. Toxic, te la voy dejando aquí en el... ¿Cómo no? En la espalda, dígame. Ajá. Sí, güey. En el que está pegado a la mesa. Sí, ahí en los cofres, güey. Lo puedo ir dejando. Uno, dos, tres. La cocinada. Sí, ya la cocinada. No, no, no. Déjame hago... ¡El reloj de pared! Anunciando las seis veintitrés. Y al pasar con él... ¿Cómo se llama esa canción? La de... El problema es que te quiero. Problema, güey. Y cómo deshacerme de ti... Sí, no te tengo. Sí, no te tengo. Cómo alejarme de ti si estás tan lejos. Ay, 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 ay. Mira, imagínate esas rolas en un puto directo de... Ay, 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 ay. Para la otra y se me avienta otro, ¿no? Con unas buenas rolitas, ¿o qué? ¿Qué? Que rompa el récord, güey. De 40 quejas a 60, güey. No, mames. Nada, me llegaron a paventar para arriba, güey. Je, 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 joder. No, mames. Y ya, pues, a lo vale, verga, ya sabes. A ver, ¿qué pedo? Ay, lo bueno es que no te lo tumbaron en ese momento, güey. Porque a veces es como el machete que una vez se lo tumbaron. ¡Tumba la casa, mami! Cuando el reloj marca... Ah, no, esa es otra. Uno, dos, tres, cuatro. Yo llevo... Ah, no te hagan de cita, güey. A ver, a ver. Llevo... ¿No, sí? Oilo, ¿qué pedo con eso, güey? Sabes, sabes. Sesenta... Tres de sesenta y cuatro llevo, güey. ¿De qué? ¿De carbón? No, de... Y la caga aquí, güey. Oh. ¿Tú cuánto llevas? Yo... Mira, hasta el AI. Hasta el AI se mata la América, güey. Qué raro que más tengan el pinche Daisy, güey. Oilo, oilo al Daisy. Que diga el Seven Day, güey. No, mames. Estás... Estás todo mota. Estoy todo toxic, güey. No, mames, güey. ¡Oilo! Ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, güey. Ahí está todo bien. Ah, su puta madre. No, pues ya no. ¿Van a ocupar carbón, Juanito? Para que te lleve. Sí, no. A ver si... Si encuentras. Ah, ¿saben también qué necesito hacer, güey? Arriba. El ecosistema, ya ves que la imagencita... Bueno, a ver, la voy a poner... Ah, ahí está en pantalla, güey, de hecho. Tiene como que de tipo nieve, ¿no? Sí, güey. Era chidito, güey. Eso necesitamos, este... Ponerlo también. ¿Sí se podrá subir la nieve, güey? ¿O no? Sí, güey. Sí, güey. El pedo es que tienes que chequear, güey. Que esté a la misma altura como de aquí de la montaña. Es esta, güey. Ah, no hay pedo. Está un poquito más alto, güey. A ver, güey. ¿Por qué estoy en esta montaña y...? No mames, si de la montaña... Ahí estamos, mira, a la altura, güey. Ah, sí, 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 güey, porque ya así ya no le da tanto... Ya no le afecta tanto, güey. Tranquilo, mota, se te vaya a subir el azúcar, dice el pinche Carlos Alba. ¿Qué? ¿Por lo de las kawamas? No mames, güey. Que se lo vistecitan, sí, en la plancha que hagan. Ahora que vengas, ahí la... Hacemos una vistecisa en los parques. Abuelita, güey. Una paella. Una paella, Simón, güey. Ya mejor tómense unas biometrics para, ¿qué? Para la pendejez tóxica. ¿Oh, sí? ¿Oh, sí? Pues, también para ti, güey, en corto. Paso en tierra, ¿no? Güey. Julio Ortiz, saludos, Toxic. Saludos, Julio. ¿Cómo andas? ¿A qué dedicas el tiempo libre? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Le vas a caer a la American, este, Mota? A huevo, pero, pues, este güey no me dejó configurar mi punto carro, güey. Me dijo, vámonos al Micra. Y, pues, el otro flojito y cooperando, pues, se arraba yo, verga, güey. Ah, pero yo te lo configuro, todavía es temprano, güey. Son seis. Sí, tres horas todavía falta. Sí. A ver, Javier, ¿cuánto llevo? Uh, apenas cuatro de sesenta y cuatro. ¿De qué, güey? ¿De piedra? De piedra. Bueno, pero ya dejé tres en el lor. No, pero aquí te llevo más, güey. Corto, para que veas. Justa más, también quiero correr con un chis, güey. No mames. ¿Con chis? ¿Con chis? Sí, yo también. Qué parezco, güey. Es que casi entonces corresponde. Ajá. Ah, está con mi llama. W, ahí quedó. ¿Dónde estás, Juanito? Aquí donde me dijiste que acabara. Ah, pues, también vengo de allá, güey. No, y lo. No te vi pasar. Bueno, hasta aquí le voy a dejar el carbón, güey. Ajá. Sí, ahorita lo agarré. La que le hace falta, no hay pedo, güey. Voy a ir dividiendo, total. Ah, bueno. Hay pedo. Se me de con 20, si te pago un chingo de carbón, güey. ¿A quién por qué se paró? ¿Quién se paró? Uh. ¿Por qué no está funcionando? Pues, ha de ser falta combustible. Va a estar lleno ya. A ver, la fragua. No, 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 no. No, 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 no. Ya se me acabó el pico. Déjame a otros. ¿Qué dice? Saludos a todos. Excelente tarde. Ya. A ver. Al ratito le vamos a andar dando con todo al American Truck, como cada lunes. A ver, ¿qué tal nos sale la rutinia hoy? No, es que según estás puliendo, estás puliendo bandecita, güey, no. Ah, ¿me equivoqué entonces? Ay, pero también, pero también. Ah, no, es que esa no se, no se. No se. Directamente, güey. ¡Oh, la mierda, güey! Hijo de su puta madre. ¿Te rompiste tu madre o qué? No mames, al tío. Saludos a J. Voy a quitar la pinche andecita, güey. Voy a poner piedra, eh. Ajá. Es que la andecita no, esa la pules directamente, güey. ¿Puleme esta no mota? ¿O qué? De huevo. Más al ratito, más al ratito, güey. Oh, shit. Déjame algunos picos. Hay gente y está el Juanito, ¿no? Sí, no, y aparte, pues en tu directo hay menores de edad, güey. Y ahorita es este horario familiar, güey. Y a mí me gustan, a mí me gustan mayores. A esos que se dicen señores. ¿Va oílo? Perga, pinche canción de mierda, güey. No mames. A ver, vamos a ver esta. No, pero la otra, la del, ¿cómo se llama? El viejo lesbiano. Sí, no mames. Ah, ya, ahorita la acaba de componer una al puto del pelayo. Sí, güey, pero bien, bien, bien emocionado, el pinche Toxy, güey. No mames. ¡Ay! Bueno, al fin de jay, güey, no mames. Ya, lo dije. ¿Y qué taxis, si pones esa en los eventos o? ¿Cuáles, güey? Fue que la pide la flota, güey. La de... La de esa que dije del viejo lesbiano. No mames, no, pues, ¿cómo crees? Pero si te la pides, si la tienes que poner, güey, güey. No, no es a huevo que aquí chinga. ¿Cómo no es, güey? Si te estoy pagando a huevo, la tienes que poner, güey. Soy DJ, no sonidero. No, huevo. ¿Y qué, pues, por eso se renta, güey? No mames. No, si te rentas. Dile, güey, contéstale. Todo a ti te dijo. No, te está diciendo a ti. Yo estoy brindando un servicio profesional. De alta... De alta... De alta... ¿Cómo? Fidelidad, ¿no? Alta pedo arroja. De alta pedo arroja. Más alto que las montañas, más largo que la... ¿Qué hice? ¿Que la de Zague? Oh, sí. Oh, sí. No. En la escala de Zague, ¿qué tanto? Ay, puta paloma de mierda. Se anda quemando solito el pinche... ¿Cómo se llama? El capitán rayado, güey. Ah, mames, pinche capitán rayado, güey. ¿Qué tanto es tantito? No, pues... Ya van a meter el DLC del Volvo en el American, pues... Es que... ¿Ya está? Ya está, pero en el multiplayer no, güey. Ya está, pero en el multiplayer ya está. Singular. I'm a single eye. I'm a single eye. I'm a single eye. Sabía que te ibas a poner a cantar, hijo de la chigada. Put your hands up. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. No, mami, ya se me acabó la piedra que me dieron hace rato, güey. Que le puches ahí, dice. ¿Eh? Ahí está, se está cocinando ahí más, güey. No, sí, pero nomás para que... Le vayamos calando. De que te avientes, güey. Sí, de que te avientes, güey. Deberías poner agua ahí abajo, güey. Ya me debo estar baje y baje, güey. Sí, güey, pero no mames. Pero sí te da, güey. De ahí, de... Donde va a gastar, creo que... Esos son los brazos, güey. Sí, güey. Mira a verlo de frente. Oh, chingas a tu madre. Bueno, no, no, no. Horta que puedas, pues. Puta madre, güey. No, mira, güey. Ya para que no bajes así de putiza, güey. No mames, lo dejé pegado al puto brazo, güey. ¿El caderón, güey? ¿El caderón? Ah, no, pero aquí sí te rompes tu madre, güey. ¿No llegas o sí llegas? No mames, dejé pegado al brazo, mota. Ah, qué pendejo, güey. Mira, güey. No mames, todo lo que hiciste para que... Ah. Ya dice que lo dejé pegado, güey. Y ve los brazos derechos, güey. Tiene que ser como... O recorro el otro. A ver, a ver, a ver. Pon la imagen, güey. Otra vez. Mira, ahí va la imagen, prate. A ver, tú se vas a ver, güey. Hijo de su perra madre, güey. Igual, a ver. No, güey, va pegado, güey. Y entonces el de la derecha, ¿qué pedo, güey? El de la derecha, si lo dejo pegado, cae encima de la cadera, güey. Por eso, güey. Porque ese sí tiene que llevar el espacio porque se ve así. Ah, ok, ok, ok. Y el otro, como está señalando, pues... Entonces, ese sí lo dejo, ¿no? Véanme, como te la quiera rifar. Te la quiera rifar haciéndolo el espacio igual que el de... Ah, está buena, está buena, ahí está buena, ahí está buena. Tóxica, aviéntate del... ¿Qué dice? ¿Aviéntate del piso, no pasa nada? ¿Me avientas así? No, pues no, pues no va a pasar del piso. Ah, aviéntate del coma, del piso no pasa nada. Ah, una comita, nada, Ricardo. Ahí quedó, saludos. Eso, madre, es que pa' gente... Va despegado, Tóxica. Ay, Julio, ya. Ya morí. Ya. Y la Tóxica, aquí ya hay 8 de 64. ¿Así o más? O junto a los 10. No. Este... ¿Tienen comida? No, no tengo comida, güey. A ver, tengo. Yo traigo unos panes. Tengo, güey. A ver, sí tengo unos pancitos poquitos para que te enprano. No, güey, con él tengo, güey. Se los está acabando el Juan. Ven, güey. Dale como perro al suelo. Dale como perro, hijo de su puto. Ya, güey, déjame a mí también, güey. Es decir, tú traes sandías en la mano, Aire. Y ya con eso, güey, te alcanza, güey. Porque como es este... Tóxica, te faltan las costillas de la calaca. Oye, pues hay que ir a quitarle el... Sin... Desmadre, güey. Todo el trigo que tiene el... El alien, güey. Y hacemos pan, güey. Sí, sí, sí. Sí, para que vuelva a crecer. Está más ahí. ¿Cuáles costillas? Pues ahí está. ¿O qué opinan? ¿O cuál es? Ah, o más para abajo. Igual le podemos hacer como un... Un adornillo ahí. El mismo... ¿Cómo se llama? El mismo largo que tiene el brazo... Que está pegado a la cadera. Es la misma que va apuntando. No. ¿Qué pareces, güey? ¿Dónde está la simetría? Lo hice ahí a ojo de Vancouvero. Pero sí está al tamaño, güey. Si acaso un bloque me hace falta. Pero está al tamaño, güey. Ok. ¿Esta casa de quién es Mota? Esa que tiene agua aquí al lado. ¿Cuál al lado, güey? Esta donde estoy yo, atrás de ti. Bueno. ¿Dónde, güey? Acá hay una que está cerca de la del Toxic, güey. Que es la de... ¿Quién está frente a los hornos? Yo aquí estoy, güey. Pues voy para... No, no, no. Hacer pendejo, güey. No sé. Aquí hay una luego, luego que tiene agua como cascada. Ah, es del Enrique, ¿no? Del Enrique, güey. Esa. Bueno, te decía que está cerca de la casa del Toxic. Esa es la del Enrique, güey. Esa es el Hernández. Saludos, saludos, compadre. ¿Cómo andas? ¿Te veo al rato o qué? ¡Ay, ay! Son putos. Venga, hasta tu madre. ¿Qué onda, penche? Pero no se rato. Le vas a caer de la ruta al rato. ¿Qué show? Ya, si quieren ahorita que nos desocupen. Ah, la verga. Se oscureció esta madre. Vamos a poner una puta. No traigo antorchas. Alguien se las dé. Si no hay que hacer, güey. Al ratito hacemos los ecosistemas aquí arriba. Ya ves que llevan este... Hay que buscarle ese tipo de pino, güey. No mames. Pues es como el que está ahí en las montañas. Digo, porque el... La lava ya está. Obviamente la cubrí. Porque dije, vamos a estar pasándonos. Vamos a estar muriendo. 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 Qué pendejo. ¿Qué aparezco? Ah, pues qué apareces. ¿Por qué? Estúpido. Pues qué más voy a aparecer. O sea, huevo. Mira, y lo dije precisamente cuando estaba yo cambiando el huevito con las... Agárramelo, ¿no? Sí, pero te voy a agarrar las nalgas. Tika, 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 tika. Tiki, 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 tiki. Lo chulo del micro, ¿verdad? Que me pones a sembrar y se van putizan las semillitas. Vámonos, chico, madre. Claro, papu. Va, pues al ratito ahí nos mandamos un radio. A ver qué pedo. Ahí nos topamos en el camino. El camino que lleva Belén. Ay, güey, ya viene diciembre. ¿Qué me vas a regalar para diciembre, Juanito? ¿O qué? Pues no sé si quieres a la gordita ya, ya dio lo que... Ay, ya, güey. No, mames, si le vas a regalar, regálale cosas nuevas. No, ya ha usado, güey. No, mames, ya esa madre, ya... Ya murió. Ya murió, güey. No, mames. Qué cabrones, güey. Déjame ver si por... De este ancho lo hacemos o qué pedo. Oh, sí. ¿A chudos te gustan o qué pedo? Uh-huh. Ay, hijo de su perro, mames. Tequi, 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 tequi. ¿Cómo se desmadra, güey, el trigo, güey? No, mames. Dijeron, puto. Yo soy bien pinche pro, güey, a la verga. Yo creo que esto no va a quedar bien aquí, cabrón, a ver. Soy un pinche pro, güey. Hasta se emociona el pinche calaca cuando te platican del Mike. Hijo de la madre, güey. ¿Quién? ¿El calaca? Sí, güey. ¿Por qué, güey? Bueno, esto ya te había salido, que no sé yo, cuando... Lo que había hecho en el... En su Play 3, güey, con el... Ah, sí lo vi, güey, que hijo, no. No, hasta estaba bien chingón, compadre, dice. Ya se va a hacer, se va a hacer. De su puta madre. Y aquí tirando caca, güey. Sí, 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 sí. Sí, conozco a varios de esos, güey. Ya, güey, güey. Ya ve, pinche indirecto, Juanito. Ya no hay respeto. Mándalo a la chingada, ya no le arreglen. Siempre, güey. ¿Es cierto que vamos a hacer intercambios nacionales para diciembre? Oh, sí, ¿no? ¿Por paquetería o cómo? Ah, huevo. Ah, huevo. Para que no entre el Pakowski, güey. No sabemos qué pedo, ¿eh? Sí, güey. ¿Qué tal si es un fake? Tú puedes regalar la maca que no quisiste. Ah, huevo. Ahí la tengo, güey. Sí se la voy a regresar, güey. Porque nada, nada quiero que me esté chingando de que se la voy a poner o no la voy a poner, güey. A la verdad. Es más de que sí, ya. No te vayas después a decir, ay, te voy a regalar una pinche caja de huevo con repletas de bolobanes, güey. ¿Y si sabes cómo se la voy a regresar, Juanito? No me quiero imaginar. Se la voy a poner en una madre así de regalo. Ay, güey, pues no mames. Pues ahora sabía que ibas a venir, güey. Pero ábrelo hasta tu casa, le dices. O sea, le voy a poner hasta un puto plomo o algo, güey, para que pese, güey, diga, su verga, güey. Yo, gente, güey. Estaría cabrón, ¿no? ¿O qué? ¿Sí te llegaron las cuatro gorditas al Juan? No. ¿No te llegaron, Juanito, o qué? No, pues ni han de haber mandado nada. Digo, puras fallas. A ver, vamos a ver. No, a lo mejor que poner agua ahí. Ya, pon, güey. Pues no te va a costar tanto trabajo, güey. No mames. Acá tengo, este, unos pinches baldes. Ah, pues aquí tengo de agua, güey. A ver. Ya lo, ay, güey, se me olvidan los putos controles. Te digo que a mí también se me olvida, güey. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Pues. Alpakovsky regálale carbón. ¿Para qué? Sí. Ese sí es el baby char, güey, yo creo. ¿O no? No, es el pinche Carlos. ¿Quién vino? Buenas noches. Bonito. Buenas noches, mota. Buenas noches, Toxy. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, rey? ¿Cómo andas? Aquí. Aquí llegando apenas. ¿Apenas? ¿Cómo te fue de lo llovido, güey? Ah. Todo rudo, ¿no? Sí, güey. Ahora, pendejo. Bueno, venía por qué? Agua. Por agua. Valdez. Venía para... Vamos a empezar de mods. Aquí nos vamos a modder ya. Al Toxic. Ajá. Toxic, ¿tú dices este... Lingotes de hierro? Sí, güey. Traigo cinco. Porque... Regálame dos, ¿no? Todo regálame, güey. Tengo ahí, ¿dónde estás? Es para tu chamba. ¡Oh! Hola, perro. Ahí están. ¿Dónde está? Ahora que se desaparecen. Había dicho que era para sobra de arte, güey. Voy a ver para tu chamba, güey. Ah, iba a ver qué tal se veía esa madre de lejos. ¡Hello! ¡Olé! Saludos a... Van... A no, es... Dat Van Tran. ¡Ay, que no! Yo creo que está bien de ese ancho chingue de su madre, güey. A ver. Ahora, pinche tóxito, échame las dulcecitas, ¿no? A ver, güey. Ahí está, gracias. No, no, no sé si, Dani, porque luego ando a las alturas, güey. Sí, de ese ancho chingue de su madre. Por lo mismo, güey, está más cerquita, güey. Creo que aquí tengo unos bloques de carbón para la... No, hombre, va a quedar... Chulada, maje. Ya, a la verga, terminé de recolectar. Vamos a ver cuánto pinche panza. ¿Ya recolectaste el trigo, güey? El trigo, güey. ¡Buerga! Es que rápido esa madre, güey. Te va a dejar. No es como la puta piedra, güey, que aunque esté con... Con un pico de diamante, sí se va más rápido, pero demora, güey. ¡Buerga! Sácala, kitiquita, catequi. Sácala, kitiquita, catequita. ¡Buerga! ¿Kuliquita, catequi? Yo creo que aquí le voy a poner doble chingue de su madre. Tiene mesa de crasteo aquí, güey. Sí, güey. Ahí a un lado de los hornos. Al lado de los hornos. Ah, luego aquí a un lado trae algo, güey. Hijo de... Aquí a dos veces de crasteo, güey. No... No le veo la congruencia. Quien sabe, ya estaban ahí. Sí, pero le digo que no le veo el porqué cuatro, dos, güey. Si al fin y al cabo... Si al fin y al cabo, al cabo, ¿no? Verga, no alcanzo a ver si eso está bien ahí. No mames, no da mucho pan esta madre, güey. De como los seis stock que traje, güey. Ah, no, güey. Dos stock, güey. Y uno de cinco, güey. Ahí está. Aquí voy a dejar la puta semilla, güey. Ahora, ¿qué le vamos a poner? Ah, no todo el carbón lo... No todo el carbón lo vayan a meter, güey. ¿Por qué, güey? Este... Porque necesitas hacer cubos de carbón, güey. O algo... O lana negra. ¿Para qué, güey? Para la cara de esta madre, güey. Oh. No sé qué... Yo digo que... Cuadros de carbón. Pero sí debes de poner cosas aquí abajo, güey. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué te estás quemando? Porque me agarró un zombie, güey. Ajá. Porque como se pone aquí oscuro abajo, güey, de... Ah, sí, güey. A ver, este... No, pues hay que lo... Lo voy a iluminar, pero... Pues que se vea bien, güey. Para que de noche sea un gran espectáculo. Ay, ay, ay. Oye, los fuegos pirotécnicos se ven de noche? ¿Dónde? Aquí. No, lo he hecho calo, güey. Ajá. Hay que calarlos. Bueno, güey, porque hago un, güey. Para hacer antorcha. Sí, güey. Y a ver si podemos hacer unos cubos de... De esa madre. ¿Dónde hay una mina, Mota? Yo ahorita pasé una, pero no me acuerdo para dónde. ¿Mina, güey? Sí, de las que ya han hecho. Y aquí no me acuerdo, yo no he hecho, güey. Ah, que hay una, ¿no? ¿Esta? ¿Esta es mina? Sí, ¿no? ¿Cuál, güey? ¿Cuál, güey? No, ahí estaba yo escarbando apenas, güey. Ah. Pero... Ah, un puto mozo de... No sale para abajo. Apenas pasé una, pero no me acuerdo de dónde. Vamos aquí. Ah, aquí. No. Bueno, pero aquí tiene más mina. ¿Cómo estaba chingando? Un puto mozco de mierda que no lo dé. Ahí dale hacia abajo, Juanito. Sí, ya, ya. Ya estoy entrando acá. ¡Olé! Aquí le voy a poner unas putas escaleras. Esa es la verga. Ya voy por el carbón. Como ese está más superficial, no hay tanto pedo. Ay, tú eres bien superficial. Sí. Saludos a todos, ¿qué onda? ¿Los nuevos días se suscribieron? ¿O les da frío? Sí. Ahí está el canal del Juanito, ¿eh? Anda con directos en 4K. En 8K. En 120 FPS. Y en 4K también. Ajá. No, pues no hay nada bueno aquí. No, pues. Es el Toxy, güey. No mames. ¿O de qué hablas, Juanito? ¿Oy? Sí, sí, de eso. Sí, ¿verdad? Ya, Juan. Ya murió esto. Chingas, madre. Sí. Bueno, ahí vamos a esperar que nos ayuden a recolectar un poquito más de carbón. ¿De qué? Pero quieran hacer cubos de carbón, güey. Ah, sí, sí, sí. Ya, 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 ya. Voy a ir por maderita para hacer unas escaleras porque si no no vale verga aquí. Ah, no, no estás, güey. No me dejaron ni verga aquí. ¿Qué dice? El Román Rubio. Saludos, Toxic. Y a todo el comando rata. Viéndote directo con mi hijo. ¿Qué? Emilio. Saludos al buen Emilio. Que ahí anda bien a gusto con su papá. El buen Román Rubio. Saludos. Ay, qué donas, limbo. Eh, para que modeles tu vocabulario, moto. Porque si eres medio vulgar, ¿eh? ¿De qué, güey? Hay menores viendo acá el directo. Ya, güey. Qué verga, güey. Ay, qué don. Ah, sí. ¿Cómo sabes que vas? ¿Cómo sé que voy bien? Pues es el instinto femenino. No, güey. Estás hablando de que hay niños, güey. Estás con chingos. No, 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 no. ¿Qué? Eso, eso no tiene grosería, güey. Pero, puta. Bueno, ya no digo nada. Sí, ya mejor cállate, mota. Ya estás muriendo, güey. Ya murió, güey. Ya murió, güey. Es momento de dejar su like. Exacto, pinche capi. Exacto. Ah, el capi anda también en modo, en modo doggy, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Para que no. Sí, porque no se escuche tal. No se escuche luego, luego. Así que. ¡Oh, sí! Ya, ya. O sea, en corto. ¿Puede sufrir? No, es ser este, patichapoy, ¿no? ¿O qué? Eh, paso mal, ¿quién es, güey? Pero, pues. Saludos, ¿no? ¿O qué? Saludos. Van a salir en TV Azteca también, güey. Así que, pongan sus ojos ahí. ¡Oh, sí! Sí. Pero, con el copi, ¿no? Ándale, el pinche copi, güey. A ver, ¿dónde hay más pinche carbón? ¡Ah! Pura pinche reclamación. La vaquita de esta, güey. La vaquita, la vaquita de esta, güey. La vaquita, la vaquita de esta, güey. Aquí tenemos que tener comida. Si no, te dejaba yo viva. ¡Pinche de su madre! Concha tomada. ¿Crees que te puedas aventar esa misma calaca en el Seven Days? Sí. Sí, güey. La más fácil, güey. Yo siento, güey. No, 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 no. Más difícil porque... Ahí los materiales... Los materiales tienen física, güey. O sea, si... Ay, también química. O sea, si no está bien hecho, güey. A la verga se cae, güey. Lo más cabrón serían los brazos. Y el torso, güey. Que tendría que ser tan bien estructurado, güey. Para que no se rompa, güey. Pero estaría bueno, ¿no, Juanita? Que nos aventáramos un pediquito de esos. Sí. Ya murió. Ahí se te llevaría más tiempo. Mucho más tiempo. Ay, ay, ay. Pero está discriminando. No, pero es lo mismo, güey. Porque igual, o sea, si busca... La gente que se ocupe de buscar material, güey. Y en lo que ese güey va avanzando, güey. No mames. ¿En serio, pinche que la c... No, pues está chido así, güey. No, mira. Yo sé lo que te va a decir que sí, güey. En lo que te hagan los pelos, tú muerdes. Ándale. Sí, exacto. A toda madre. ¿Qué pasó que la quita no tardaste o qué? ¿O ya te vas a salir otra vez? No, 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 no. No, no, no. No, estaba yo aquí en mi casa, güey, nomás. Ok, ok. ¡Oqui doqui! Ay, qué buen putazo me di, güey. ¿Qué pasó, Juanito? Nada, aquí andamos. Eh, te voy a mandar un video, güey. ¿Eh? ¿Otra charola o qué? No, hombre. Todavía estoy lleno, güey. Con tantito te llenas, perro. No, hambre, güey. No sabes. Oye, Juanito. A ver. Disculpe. Minuto 4, güey. Ahí quedó. Bueno, como... A ver. No, menos. No, menos. Cuatro, cuatro, cincuenta. ¡Ay, un terro, un mexicanito ahí todo! Se ha salvado araña de mierda. Ah, la acepto. Ay, ay, ay. Minuto 4. Yo me fue el amarillo, ¿no? Ey. Como cumbia mero que soy. ¿Qué, qué? Como cumbia mero que soy. Ya quiero, o sea... A las lucecitas, ¿no? Esa es la mamá del Toxic, güey. ¿Ah, sí? Pucha gordita. ¿Ah, sí? Oye. Ya, ya, Juanito, güey. Sí, madre. Esa es una gordita, güey. Se levanta el jarfanito y ya dijo que ya no. Que ya está a dieta, güey. Sí, güey. De la mañana pura avena. Así como el Joto del Mota. Pura avena, no. No, mames, que avena. ¿Cómo estás comiendo la pura avena? Sí, güey. Ay. ¿Qué pasó? Y que... Quiero comprar piña, güey, para mi avena. Y que las claras de huevo y que no se come. Juanito. No, luego sí me chingo, pincha que la lleva. Para cagar a gusto, ¿eh? Y chicalaco, ¿qué? Para llegar, ¿eh? Pues para que se le quita el hambre. Ah, güey. Pinchas, rolas que te dije que... Ah, va para largo ese cabrón. Sí, el güey rompió las cosas. Luego le echa la culpa a los demás. ¿Qué onda, pelayo? ¿Qué onda, güey? Por qué ya le quieres dar al... Vamos a meternos, ¿o qué? Nada más me falta todavía la... Falta el cobo. ¿Vas a hacer el directo de él? El rolas de eso, ¿o? No, mami. De aquí a que llega, güey. Y luego sigue... Kingan a su madre. Usted espérenlo, ya. Tú que estás chingando a tu madre, Calacá. Anda, chingas a tu madre, Mota. Pues, ¿qué traes? Ay. Yo que a mí, puta. Yo que a mí, güey. Yo que a ver, güey. Chamaquito, cajón. ¿Escuchan la música, güey? No. No. Entonces, déjale su... No, no, Calacá. Toma. Ya sobreviví a 30 reclamos, güey. Déjale, mando la gordita al Pelayo también. Ah, pues aquí hay agua. A ver si caigo. No, güey. Qué fe, hijo de su madre, güey. Ah. Me quedó tu instinto. No mames, chingue su madre, güey. Ay, estoy bien imbécil. Cae a un ladito, güey. En vez de caer en el agua, cae en un puto cachito, güey. Ya cállate, pues sí, ya. Ya morí. Pues sí, ya, qué verga. El pinche Carlos. Qué patá. Espératela allí. ¿Ya hay gente allá o no? ¿Dónde? Todo el pin dejo, pues en la ruta, compita. Pues fíjese usted, hijo de su puta madre mía, que me pregunto. Uy, ¿ya está llegiendo? A huevo. Juevota. May. ¿Qué opinas tú de eso, pinche desconocido? Eres de novasura, taxico. ¿Qué parezco? Pues ya saben lo que parezco. ¿Cómo ves pinche Ricardo? Me cargó la pinche madre del calac. Ah, qué putada, güey. ¿Qué otra vez? No, güey, pero qué mamada. ¿Cómo me fui a romper la madre ahí? ¿A qué le estás dando, Juan? Aquí, perdiendo tiempo igual en el Minecraft. Ah, qué. A ver, tope la Jean. Quiero que me digas qué opinas de este unboxing, güey. Segundo 12. A ver. Ay, qué mamada. ¿Quién te la mandó, güey? ¿Tavía te falta el carbón de este Toxic? Este, sí, güey. Me hace falta, pues, de cubos. Yo creo que... ¿Quién te la mandó, no? Como unos 20 cubos. No más, güey. Con unos 30 cubos de... La mamá del Toxic, güey, no más que le pegué, güey. Minuto 12. Segundo, pendejo. Yo dijiste, minuto, imbécil. Estúpido. Yo putazo te traigo, güey. Segundo, güey. Oye, no te... Oh, tú chingas a tu madre. Oh. A lo vale, verga. Verde, ayer fue a misa, güey. Disculpen. No mames. Y hoy, miércoles de ceniza, ¿no? No, no sé. No sé, no sé, no sé. Pero quién es el otro, güey? Estogando, güey. A ver, se ha dicho, carlos. ¿Quieres a carlos? Deja, me meto a la América, güey. Digo, dime, dime, dí, caracar a la otra, ¿verdad? Ajá, ya en medio ahorita empieza a llegar la raza, supuestamente. No, mames. A las siete, güey. Medio hora. A ver, está loco el caraca, güey. Chingarlas en casa. Son cuartos para las siete, ajá. Pues por eso, güey, va a ser a las nueve. A las nueve de allá. ¿A qué hora le puse? Las nueve horas, Ciudad de México, güey. Así, aquí son las diez, ¿verdad? Las once. No, ya regresamos al reloj, güey. Allá. Allá son las... 747, sí, cierto, es a las... Sí, güey, qué estás pensando, güey. Me apendije, güey. Ah, pues alcanzo a hacer un directito de spin-tires. Vámonos. Ah, reincorto. A reincorporar las tres cargas. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo. ¿Qué, no estabas en ese con el alien? No, güey, el alien. ¿A ese le diste de a perro? ¿Qué es ese toxi que estás haciendo? Una calaca. Ah, una calaca. Ni el pinche Ice, ni el pelayo, güey, ni el toxi. ¿Qué pasa con ustedes, cabrón? Ya, ya morimos, güey. Ya, morimos. ¿Qué parecen? Ya, nos callejeamos, ya. Ah, ese está... Ay, quedó. ¿Por qué pones...? No, a mí me caga. Bueno, es tu pinche directo, güey. ¿Y de qué, güey? O sea, ¿estás haciendo ese mono tú, Toxic? Mira, justo para evitar ese tipo de comentarios tan estúpidos como el tuyo de... ¿Y qué estás haciendo? Por eso es que la pongo, güey. Ah, bueno. O sea, por eso. O sea, tiene un sentido, güey. No, no, no. Tiene un sentido. Pero lo que yo iba a decir, güey, es que me encabrona la gente que pone los comentarios o que se suscribió, Juan, pendejo. O sea, no te hubo en otro. Este. Que se suscribió este, que me limosnío el otro. O sea, no mames, cabrón, mienes. Yo quiero ver un puto juego, no ver quién se está, quién se está viendo. Bueno, pues, está bien. Esa es tu percepción. Si a ti no te gusta, güey. Por eso no veo esos directos, güey. Pero lo más que me encabrona eso, güey. Está bien. Dejen poner, dejen activar los pinches chats en pantalla. No mames, yo quiero ver un puto video. En mayo, a mí me gustan los pinches videos acá que ni habla la pinche gente, güey. Va, a la verga. Yo lo que quiero ver es el puto juego. Carlos. Este güey no tiene huevos. Este sí me ganó, güey. Si estás aquí en la puta llamada, ¿por qué no le dices? Déjalo, güey. Ya lo leí, pero ni caso le hago, güey. Déjale bajo volumen. Este sí me ganó, dice el otro, güey. Te mamaste, güey. Y por qué nada, pero... Ah, que tú eres un puto teto, güey. Y por eso una rata de las blanquitas, ¿no? Yo fuera yo, pinche hombre peludo. Rata gris, güey. Pelante hecho, vela en oreja. Con la peluda. Este... Pásica de Winniepush. Imagínate con dos pinches colas de rata. Con dos colas de rata, si puede ser una pinche resaltada chingana o no. Ajá, un pinche... Un nudo de cola de rata. ¡Ay! ¿Qué es eso? Viejo ridículo. Viejo lesbiano. Échate la rola, pelayo. Ay, ay. Agrade, pelayo, de una vez. Vamos a practicarla. ¿Cómo era? ¿Cuál? La que estabas ahorita de estúpido. ¿Cómo va? Este... La de le venimos ofreciendo, pero era la otra. Sí, 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 sí. Y deja agarro, y deja agarro tono. Comera, comera. Ayuda, ayuda. Ay, estás bien imbécil, no te entiendo. Que la ayuda, güey. Ayuda, ayuda, dice. Necesita ayuda, algo decías así, güey. No, 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 no. Necesita ayuda. Está bien estúpido. O como decías, güey. No recuerdo, güey. Ayúdenme, por favor, no sé. No, mame, mame, güey. Tengo que... Era... ¿Cómo era? Tengo que... Estás todo idiota. Ay. Ay, allá no iba. Qué mamada. ¿Cómo era, güey? A ver, déjalo, busco, porque ya me... ¿Ya te enfadaste? Sí, ya me enfute, güey. Se me está saliendo humo del cerebro. ¿Cómo los ves, güey? Ah, me desmayo. Auxilio, me desmayo. Auxilio. Me desmayo. ¿Qué? Una bruja. Ay. 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 ¿Será eso o no? Sí, sí, sí. Avéntate la pelagin. No, no, no. Ahorita, ahorita es para el convoy, güey. Ay. ¿Remix qué? Ay, ya tú nomás, ¿por qué remix ya la vas a querer poner en tu suelo? Ah, güey. Ah, güey. Auxilio, me desmayo. Cállate, pinche pelayo. Cállate, pinche pelayo. Ah, güey. Hija de tu puta madre. Mota. ¿Se anda en moto aquí, güey? ¿Se anda, güey? Mota. Mota, moto, moto. Mota, moto, moto, moto. Ah, está, moti, está, moti, está. Mota, 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 mota. Remix, ya. ¿Ya? ¿Ya? Ya, pinche. No, 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 escuché. No, levaste. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Nada, nada, nada. Que te vayas a la verga, pinche Carlos, dicen. Ajá. Ay, dime en los comentarios. Ay. ¿Dónde? Auxilio, me desmayo. Ya, dejen los comentarios. Ay, chingas a tu madre. Hija de puta madre. Cámara, compitando. Árale, güey. Desafano, porque este coto está muy chanequero. Estamos muy sanos hoy, ¿no? No te estupes, pinche coto, tú ayuda. Nos hace falta toxicidad. Ay. Tóxico, chingas a tu madre. Qué basura. Era ayuda, dice el otro. Aguas, con los tigres. Aguas, con los tigres. Vámonos al spin, tigres. No chingas a tu madre. No, no te voy a sacar. Ay, güey. Ay, güey. Ay. Ay, andan bien perras, güey. Bueno. Que dice, vale verga el calaca. Así que chingas o mal calaca. Mejor ahí está, güey. Y ahora con ustedes. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó con tu rola? El maestro Juan Ortega. ¿Sí eres Juan Ortega tú, güey? No. ¿Ah, no? ¿Cómo se pide ese bonito? Rangel. Ah, sí, siento que eres el maestro Rangel, güey. Ah, güey, 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 güey. Ay, Shadiki. Deja, le mando un mensaje a Rolad, güey. Para que se enfote y se salga. Dile, no mames. Dile, oye, estos. Ya está creciendo la horda, güey. No, dile, oye, estos culeros, no, este. No, no me entendieron, güey. Le entraron, hijos de su puta madre. Sí, güey, güey, güey. Dile, fue el. Estos güeyes ya, ya se metieron al puto juego, güey. Ya pasó la puta horda, güey. Dile. No hay que llegar temprano tú también, güey. Auxilio, me desmayo. Auxilio, me desmayo. No, cállate, pinche pelayo. Ay, qué dojo. Un saludo, men. Saludos, pinche Ezer. Al ratito te vamos a ir en la ruta de perro. Recuerden que a las nueve de la noche. Al Ezer, Hernández, güey. Ah, sí, sí. Saludos, saludos a toda la banda. Al ratito en punto de las nueve le damos a la pinche. Verga, ya me perdí, porque sí. No mames, motaz. Estás TTP en corto. ¿Qué pasó? ¿Qué toca hoy? ¡Oh, ho, 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 ho! American Truck Simulator. ¿Y ya empezaron? No. No, 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 no. A la... Sí. Vamos a invitarle una rolita. A la... A la 90. Pus. es que hagan un canal de texto con un logro aario way mamá me duele y tenemos un grupo en el país en el 6 tenemos comando rata hay otro y acá la calle ya los perdiste ya para que los invitas celoso ya que la calle ya murió esto ahorita el pelaguito te manda el fax con toda la información el otro lunes me debería centrarle no mames que así me hubieras hablado ya alcé la voz perdóname deja pongo ese pedacito en un botón wey a mi como me cagan esos directos wey pinches hot cues ahí esos putos directos donde salen los quien puta se escribió wey quien puta se está dando dinero quien puta se está comentando wey ya en directos callejas como los del callejas yo lo decía por el de los goces pero están iguales qué pasó fatica no estás con la mamá de que te dio cinco pesos mamá y en directo grabado no hay en directo papá grabado y en directo aquí estamos en directo tú quién eres vemos ay que duro ese fue si wey pues si maje como ese wey en directo acá comiendo y el machete esperándolo para jugar un un muerto que se saludos al pelayo quinientos tres de parte del alex baeza salud salud a un buenito para esto irá no no tienes que poner que hay ese pinche pelayo wey nada tú ya pasaste de moda pelayo ah con tus acciones ya wey desde el talla ya wey caíste de mi gracia además sácalo wey es más me iba a hacer directo wey sí we te corto vamos a ver son las ocho nueve y media un directito de... que pedón se que doy ¡crabado mi...! te sudden jeune lo puedo hacer de 7 days en la borda jejejejeje jejejeje con la borda con la... con tu mamá nada mas ponla así wey a ver tenta colixtamiento el carbón De antapultipes a dadoーム a ver cómo lo fue a las 3 de la tarde no mamis qué piensas que es en corto que posibles a copo piña la verga ojalá te lo hayan dejado esto yo no me pagan por eso yo se lo voy a ver que hice ayuda para youtubers fui un rato desde los 10 años y ahora tengo 16 no me aburre o no qué dijo dice que fui niño rata desde los 10 años ahora tengo 16 no me aburre así salieron otros 6 ahora después wey chido ya lo tendremos pendiente auxilio mis tijeras voy ya llegó el calle castenga tu madre tú también en el convoy lo comentamos wey chido no 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 lo importante no es sino el mensaje que lleva ahí eso lo que yo creo que eso es lo que quiere decir que una pendeje lo sé estás en vivo perro mira juanito que dices hacemos este para hacerlo y ahorita no estás invitando a juan wey me latió wey me latió la mamá me lo va a poner acá en el chat web en donde no lo ve el pelayo wey a mí llave te pela yo no te ibas después hay que darme era este en el minuto 136 guanito no lo vas a hacer nunca ese wey no mames ese pinche bajado está bien rudo wey el tóxico está menos pendejo a la mames el tóxico está bien pendejo wey que menos uno que 36 136 wey a la verga wey la mordelona wey no quiero decir de quién pero qué tal pues tú insertando una esfera wey o dos esferas pues ya casi está todo completo wey apretar si o no yo tenía unos pokemon en play 3 bien chingones wey hoy lo pero en no eran trídeos el pixel al que le llaman wey o sea nada más así en una sola línea wey que va a ser a los cosas estos no a la casa de esa risa tóxica al risa wey no le comentamos a mentanos un directo no apasiona latina me pongo un putazo wey tú estás jugando a hito pelayan a partir y no te gustes pintiles wey no yo estoy viendo el directo el taxi hay que los movimientos se vende y sus chingues son mal dale 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 un auxilio me desmayo calles y aquí no puedo compartir pantalla para que ven como me matan nadie quiere ver que la cara wey porque se vinieron acá wey nada pasen y ya me entra a los vatos de que sí pues por si alguien entraba wey para el celadano ya no hay bronca cargando bloques el taxi ya me acaba estos retratos del retrato del calaverita y le falta mucho esa madre no mucho pero pues hay 22 ya salimos no está ahí no está jala te cansa en desway no se vende de la gica ella se verificación ha visto antitrampas este es un cubo de este ese fue cuando se salieron cuantito es un cubo de nuestra madre 8 20 algo no 8 30 exacto 37 30 o deciden si como se llama ese cubo que existe cual el que de obsidiana wey pues está bien ahora sí que está bien duro wey tardas un chingo en no mami ya está de noche wey cuánta la hora wey ahí arriba de la izquierda la derecha 39 wey ya salta la verga que no le voy a dar aquí y en directo a mi carma de agua pues en mi casita para que me la rompan hay puntos truenos tan perros de que haga este agua y no de la armaderita me voy corriendo de aquí hasta allá hay un zumbi qué lago de otro tanto de estos hijos de su puta madre cuántos van ya ni me pero ya ya son nomales pues pasa tan rápido el tiempo y la mamá me hace falta un chingo de carbón wey el desmadre juanito a las 10 exactas yo creo que si me da la chance de ponerlo del directo dejamos con la imagen allá salte un día de minecraft es igual a 15 minutos de la vida real así me vale verga no no sabía dile que nos vale verga wey que aparece rolas a por el de perro haya pura líquita la caja es evitivo por el que este imbécil no más de la que ampliar el voto server como chinga el caraca y ching y ching y ching y la vota me dice que todo lo que hago que todo lo que hago está mal al vento de llevar pinche rolas rolas por orden en el puto server que entra este perro en corto van ya para ya pagaste calaca si no no tienes que estar ahí luego bueno ya pagaste tu vota yo voy a pagar cuando me lleguen los reyes me van a llegar como 40 mil pesos es una basura calaca me venció bien me hace falta más carbón a la perro dejaron ahora dejámonos auxilio me desmayo pasen la orden no hay pedo no wey pues no 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 pues te estamos esperando pero pues yo creo que a ver si la la completamos pasando el convoy ándale nos aventamos la pinche horda verga por aquí había visto un poco de carbón mira una puta oveja negra a ver king man no lo habías puesto ya juanito no no me metí directo al el minecraft ahorita lo mando a goblada no mames me huelen las manos a pito bueno pues con quien estabas me mie tantito a pícate un poco chepita no se puede esperar hijos puta madre le ato en el puto mañana me lo estoy sacando paque me mea para de verga yo uso pañales en la toma de calles bueno lamentar un directo compas de una hora en el sprint y después o no puedo vamos a manquear un rato los títulos mejor vas a dar cuál vas a jugar ahorita ves el directo ahora el éste que venden un volantito para el control tóxico p para el ex box no en el agrado el como el pincel tóxica el machete no me quiso regalar un encuentro algo el momento de la búsqueda audio para pasárselos por su mambo chingas a tu madre pinche cerdo te digo no si se pasa en la gorda no hay pedo oh que fue es Juanito a ver que se la lleve si quiere ahí quedo ay casi la viento así boom me ve un pinche creeper verga boom otro Verga Ay wey se mamo Se mamo No enchan dos Hable bien pendejazo No te voy a estar regalando Ni que tuvieras pinche Manochon cabrón Naciste este animal Se mamo Salte a Ice Todavía no está el convoy Es de noche wey Hay que mandarle Hay que decirle salte 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 No está chido tu chiste ¿No? Antonio Chia Saludos Toxic Pelayo Gracias Antonio Aquí andamos Saludos Dios pinche Antonio Saludos Dios Ahí quedó Saludos ese juego Ay a Tony Dark Eyes Verga Se me reventó el puto pico No mames que no traigas Este es Estar tu Este es ¿No traes huevos? ¿Pero la gente? ¿Pero puede reparar wey? No No Hasta se va la verga Y ya se puede No sabes Si ese es un pendejo Punto Bueno Eso Oye no me vengas No La pinche gente pendeja Que no sabe Se va a quedar con esa impresión Y no es así Ajá ¿Se puede reparar? Claro que si necesitas el yonke Y Dependiendo de lo que sea Si es de mi mineral de hierro Yonkelandia 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 No mames Me venden un chingo de carbón Me lo acaben Un putazo Andale wey Exactamente Y la verdad Seguro que no se escucha la música wey No No lo vamos a oye O sea es toda madre wey Cuando hablas como que de fondo se escucha Pero cuando te quedas que ya no Ahí quedo Saludos a mi compa el Callejas Saludos Que tranza wey Que onda pinche Abraham Vas a caer Se le echa la mamada del Calaca Pinche vieja tragona ¿Ya estás en directo wey? ¿Ya estás en directo wey? No Yo no ¿Ah no? No mames Ya no me acuerdo por donde entré Que cabrón Que pareces Que onda matá A la verga Hola 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 Por aquí venía y luego que pedo Ya está tú Trabajo tu ala Hola A la verga compita Pues que tran wey No mames Neta que me perdí wey Ya bien pasó Si wey Es que remale hacia arriba wey Es pendejo O al menos de que haya caído esas madres Y por eso A lo mejor rompitas un escaloncito wey Nada más que como hay arena También wey Eso si se cae a la verga Ah Y si te cae un cubo en el hocico No te pasa nada De esos de arena Si wey Te van Te quitan algo de sangre Ándale wey Exactamente Tu si sabes compita ¿Qué parece mota? Uy Si voy a pagar wey Nomás que reciba una tanda Se pasan de verga wey Mamá Es una basura Ay Siempre sabes con que chingar Es como chingar a la gente Su hijo de puta ¿Por qué el calleja se fue? Ajá Si wey Cuando dijeron que estaba en vivo wey Como Dice que ese wey Les trae los views No te quiso dar views hoy Ah no No te quiso dar Ay 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 Dame una razón para suscribirme ¿Quién te dijo? Nomás digo Ah el timbón Estoy pensando Estoy pensando Posibles Preguntas Ah wey Ah wey Según yo vengo De verga A ver De la verga Ajá Me duele verga Perro Mamá Yo me volví a perder Hijo de puta A ver Auxilio Ayuda Dice el otro imbécil Era casi lo mismo Ay cabrón No mames Si me perdí Que poca madre Ah que putazo Wey Ala Ala Saludos 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 compitas Vamos a darle un ratito aquí Para apendijear Vendré de acá En lo que inicia En el directivo De la TS Porque me adelanté Una hora Me apendije Andale pinches chiquitos Si te la sabes David Gobet Ve la Fonmoke Queríamos hacer eso Espera ya Francés De Fonsois De Foncilla Dale Bum Bum Le Marcille Perdón Me ganó la coca No mames Juanito Todavía no me da No mames No Ay ya me estoy echando otra ¿Otra? Uy Charola igual Una partida igualada Ay como la mamá del Toxic Andale Una igualada Espérame Espérame Me quiero abandonar esta Yo quiero darle A la de zombies compas Bueno De donde vengo Partida Pública Eso no lo he visto Entonces no vengo por acá El otro día estaba viendo Que Uno de zombies Pero ya no me acuerdo Donde estaban Ah no Es como por aquí Yo creo que es aquí Y luego le damos Que mamada Wey En sala Había puesto una puta Antorcha De mierda No Aquí en sala No era Vamos a darle partida Pública Tomar por culo Porque las tengo Cerradas Nos vamos a jugar Campaña Como ven Pinche campaña No le he dado Dale 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 No Yo soy una partida Pública Pero Ni pedo Vamos a estar De zombies Wey Vamos a acabar Parreón Un post infectado Combate aéreo Cazador de accesorios Vamos a ver si encontramos Cerción de esto Porque igual aquí No hay muchos jugadores Ya compas Ah no Y si no encuentro Un finche salas Me compro ahorita El nuevo Con los duty Ching Nuestro Madre Pues que Saludos De Texas Hay que no Saludos Al lente Loco Del toxic Al lente Loco Oye si Si se parece El pinche Tóxica Ese que estaría Allí En este Los venezolanos Estos que Siembro Madre En que Locura No wey Cuando se pone Sus lentes Y se movía Bien Pendejo O lo va Buscando Se los paso Disculparán El coto Que trae El calaca Ya es medio viejo Pero ahí quedó Ay Nosotros nada Más Nos conocemos Sabadazo No mames Me acabó El puto pico Y con que voy A acabar Acá arriba O que A ver Porque aquí No encuentro Partidas Compas Pinche joya No digo Juegan Vale Verga Vale Verga Me vale Verga Vale Me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Si hay Kevin Que pasa Pinche Kevin Por que te vas Por que te vas Que me quiero Que te vayas No encuentro Partidas Nunca va a encontrar Partidas Calaca Ya murió Eso Ya vea Ya Ya déjalo Vamos a dar Un referral Tiene que encontrar A huevo Aguanten Y ahora Que voy a hacer Un puto pico De piedra Pues si wey Video de ruta G7 5 No tengo G7 5 instalado Compas Si no 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 vas a venir A decir Que ni 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 contra Todos Hay Partidas Ya no Va A poder Salir De aquí Guardada Pues Buscando Partidas Disponible Vámonos Miren La donde Estaba La pinche Mamada No we Estamos En la de Minecraft Que mamada Miren Aquí no Está Light Vámonos Para allá No Pues Si no Hay Nadie De Pues Si Vamos ¿Dónde Era We Game Que dices Que Que Ah No 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 Y el Moto Ya se Salió Ya We Creo Que Ya A la Verga No Mames Me quedé Atrapado En el Subsuelo We No Tenía Con Que Este No Tenía Con Que Salir We Pero Ya Saliste O Que Ya Pero Me puse En modo Espectador We Para Salir Estaba A un lado Yo De la Puta Mina We De donde He hecho El Paso No Que Mamada Te vas a ir Para allá Bonito O que Pues No se Si te sigues Aquí Aquí me quedo Yo aquí Me voy a quedar We Ahorita Por lo pronto Hasta que Acabe El Directo Pero Si te querías Mover No hay Bronca No No estoy Jugando Ninguno De los Dos Ahorita Me Nada más Quiero probar Porque acabo De instalar El Arc Quiero ver Que tal Se ve Andale Pero no me sale El servidor Ahora No Le tienes que dar A veces Refresh Refresh Para que Te salga Esa madre Creo que La vez pasada Nada me salía Cuando estaba Uno de Ustedes Conectados No pero Ah si Pero ahorita Está encendido Wey Si te debe De salir Como sea No mames 12 bloques De 60 De carbón Que había sacado Que putada No voy a poner Uno de Un local Mira un zombie Bebé Ah de esos Que corren Bien rápido Si wey Necesito iluminar A huevo Porque ya están Cayendo Todas las pinches Arañas Aquí Aquí voy Poniendo Una Otra Acá Activo El El Afterburner Ah puto Zombie Si se subió Órale Perro Ya Chingas A tu madre Zombiecito De mierda No mames Ya Chingas A tu madre Zombie De mierda Ah Me aventé Que mamada Wey Me venía Siguiendo Este Andale perro Ah Chingas A tu madre Wey Me mató Me mató Cabrón Que Ma Ma Adó Que pato Toxic Que pasa Finche Gaming Saludos A todos Excelente Tarde Aquí andamos Andale un ratito Al ratito Ya le vamos a dar Al convoy Del comando Rata A ver Que tal Nos va Es cierto Que va a seguir Comandando La nave Otra vez Si te la vas a llevar O que Toxic Oh Si Y se borró Mi mono Recuerden Suscribirse Y suscribirse Al canal De toda La pandilla Ay Pero para que Me suscribo No mas Paso Braulio 7418 Saludos Lente loco Si pinche Braulio Chupame un huevo No Braulio Como anoche O que Y las demás Ya se fueron De la llamada Si Están en otra Llamada Andan viendo A ver Que Que hacen Que pasan El tiempo Puta Zombicita We Como me fue A matar Que mamada Ya se Esa pinche casa Con 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 árboles Arriba Que pedo De quien Sera El Juanito O que Con árboles Arriba Si Mía Ya la iba a dejar Abierta Pero me dio Remordimiento De conciencia Nada más Hasta acá Se ve La puta Calaca Otra vez Con la ¿Qué? Aquí están mis cosas Que mamada Y el pantalón Que pedo Que pedo Que había venido Vamos a dejar Quemando Estas Madres Que dice Ariel Efraín Métete A una casa Saludame ¿Qué onda Pinche Ariel Efraín ¿Cómo estás? Ahorita Nos metemos A unas casas A ver Que chingos Están haciendo Estos perros Ahorita Nada más Anda La Abraham Segura Aquí en el server Este Pero Luego Si se mete Más bandera Como sea Aquí andamos A ver Vamos a ver Que pedo Ah mira Aquí tenía Piedra Ahora vamos a dejarla Y la andecita Esta mamada Esta mamada De verga Bueno Vamos a Seguirle por ahí arriba Y el mote Salió del juego Ya Del juego Ya No sé Qué pedo Donde ande No nos dijo nada Vamos a comer Esta madre Ay wey Y el mote Anda Pisteando Ah la verga ¿Dónde quedó Esa madre? No El mote Anda por ahí Este No sabemos Qué pedo Qué parece Desconocemos Aquí anda El Juanito Con nosotros Sí Aquí andamos Aquí andamos Y el Juan ¿Qué hace? Está Haciendo Unas configuraciones Está probando Ajá El arc A ver qué tal Jala Bueno Pensé otras cosas Si no ¿Ah no? A ver Uno Dos Tres Son cuatro A ver A ver Cómo va este pedo Uno Dos Tres Cuatro Se supone que es así A ver Ajá Y los de la nariz Qué pedo No yo ahora sí Ya me da todo Lo de la gráfica Toxic ¿Ah sí? ¿Ya al 100%? Al 96 Pero ¿Y qué tal se ve güey? Pues está en altos Y unas cosas en épicos Y este Y el CPU El CPU es el que sigue Casi al 100 No mames O sea Que sigue siendo Muy poco Procesador Pues ya ni modo Ya no Nah Pero no mames No O sea El arc Consumo Puta madra Yo lo tenía Este Igual Cosas En bajas Güey Hoy Tú eres como Poseído ¿Ah sí? Sí A ver Déjame Salgo A ver A ver A ver A ver Ahí me escuchas Güey Sí Pero tú eres igual Así como que A ver Salte y entra Güey Como poseído A ver Escribe A ver Capito ¿Qué andas por ahí? ¿Qué onda? ¿Me escucho bien en el directo? ¿O me escucho poseído? Como dice el Juanito Es mucho poseído A la verga El Jesus Gamer ¿Qué pasó perro? ¿Cómo andas? Bienvenido ¿Ya se suscribieron? ¿O qué show? Y activar la campanita Para que podamos estar aquí Al 100% En los directos ¿Qué onda? ¿Desde dónde nos ven todos? ¿O qué? ¿Desde mi casa? ¿Desde mi celular? Ahí que quede Hija de su madre El ratito por ahí Vamos a estar dándole La ratita En el American Truck Simulator Simulador Simulador ¿Qué dice? ¿Ahí me oigo? Yo de mi PC ¿Sí, Juan? Creo que es mi internet Más bien ¿Pero qué? ¿Sí me escucho de la verga ¿O qué? ¿Todavía me sigo escuchando mal? Yo te oigo mal Pero creo que es mi internet Porque se oía Digo, no me dejaba conectar Ah, ya Oh, sí Tú de tu PC Jesus En corto al 7 Days No, pues no han dicho nada Wey Estamos esperando también Pero como sea Ya faltaba ¿Qué? Buena hora y media No sé si podamos alcanzar A disfrutar La horda La vez pasada Se puso perra La verdad es que Todavía estoy yo muy verde No tengo como No mames Perra Wey Me caí Que pendejo Bueno, vámonos así Para que Miren nada más Ese pinche atardecer Papos Miren Ah, caray Ya me salí Ya me salí A ver Deje checo En el Teo ya es bien toxic Gracias Directo A ver A ver A ver A ver ahí Eh, auxilio ¿Qué hice? Me desmayo Cae Auxilio Me desmayo Cae ese viejo Lesbiano Auxilio Me desmayo ¿Qué pareces toxic? No mames Esta vez Si me he caído Varias veces Eh Este Como unas 3-4 veces En este pinche Directo Ahora no sabemos ¿Qué pedo? ¿Qué pato? Dice ¿Para qué madres Tienes el shift? Chingas A tu madre Shift Ah, sí, sí, sí No, no Ni supe Cómo chingados Me caí, güey Me banearon De ese server ¿De cuál? ¿De cuál, Jesus? ¿Del server Del Minecraft? No, no, no Al único Que baneamos Es a un güey Que se había puesto Toxic DJ Igual A ver si Le dimos cuello Por ahí estamos También viendo La posibilidad No sabemos todavía Igual y Contratamos un server Que sea 24 horas Para que puedan Unirse cuando quieran Pero estamos Viendo esto Mira una Bru Miren Una bruja Calle Esa vieja Piruja Ay Sus mamadas Güey Pero como se Está divertido De repente Caray Te sigo yendo Mal Toxic Ajá Los que están Haciendo ahí Alguna pendejada Son los que se les Banea Pero normalmente No, a nadie Se les banea O sea En teoría Pues agarramos Todos el cotorreo Y se les banea Pues a quien Se pase acá De hojaldra Este ¿Qué he petado? Saludos Mota Capitán Y a toda la banda La chingón Pinchajero A la verga Que dice Y creo que tú Estabas quitando Lana del logo De youtube Ahí andan al 100 Todos los mod Los moderadores Están echándonos Por ahí la mano A ver si después Por ahí podemos Hacer algo Chido Bueno ¿Y dónde verga Me caí? ¿O qué? Me caí Ahí atrás ¿Y dónde están Mis cosas? Me caí ahí arriba ¿Qué chingados? ¿Dónde me caí? ¡Holo! Auxilio Me desmayo Tarararararararararar No Aún te oigo mal ¿Todavía güey? ¿Qué anda Pelayo? Oye Pelayo ¿Tú cómo? ¿Cómo me escuchas güey? Normal Bien Oye Juan ¿Cómo puedes entrar Al multi? En Del ATS ¿Tienes que bajar La versión? Sí a la 1.32 Verga A ver ¿Ya te escuchas bien Taxi? ¿Por qué? Es que dice El Juanito Que me escucho Raro No te escuchas bien Que nos escucha ¿Cómo está tu voz? Ahí como marca Que nos escucha Como poseídos Dice Ajá Conecta bien Tu audífono Pero me marca la señal bien Conectalos bien Desconectalos Y conectalos Tus audífonos A ver déjalo Apago y lo vuelvo a prender Tal vez que Tal vez que Tal vez Será Que nuestra historia Tendrá Su final Habrá que checar Este Ahí el que Banearon Al buen En jesus Si wey Si wey ¿No escuchas Ivaldi? Si Quien sabe Que traen Mis de estas Porquerías No manches Que se habrá movido No se El otro día También Yo los escuchaba Estos weys Así bien raro Wey Bueno No así como Endemoniados Pero si como Con lag Pero nada más Yo los escuchaba No se que pedo Y fue ahorita Nada más De que abrí el arc Ya se actualizó El mp Del ats Si Yo ya tengo la ruta Pero no he actualizado Esa madre Te voy a A ver A ver chequeale Si puedes entrar Juan Con la versión Que bajaste Según Al mp Me marca un error ¿Pero le clavaste El volvo? No ¿Para qué verga Se lo va a clavar? Ahora está mal Los oigo mal A ver Vamos a ver Si si lo vamos Dejando ahí O qué pedo A ver ¿Para qué Dices? Ajá Tú entra El mp A ver si te dejas Sí Ya me equivoqué Di Auxilio Me desmayo Creo que no Csip Porque me cambié De cuenta Habrá que checarlo Si quieres Ponerte en contacto Con nosotros Y ya vamos Viendo que 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 pedo O por qué Se te baneó Oh ya hay Nueva actualización ¿De qué wey? Otro ¿No? De que no te deja entrar A ver si está instalando A lo mejor ya no me va a dejar entrar Aunque te Aunque te bajes De versión wey Ajá No pero yo se la había bajado Sí me pidió Darle al 132 Otra vez Con razón Estaba Lice entrando Y saliendo ¿No? ¿Qué? Steam Juegos América Neltox Si a ese wey No le voy a quitar el ban A la verga No hizo caso a las reglas Sí las reglas Son muy claras ¿Quién es? Son cuatro o tres Muy sencillas Un wey que estaba haciendo Un desmadre aquí En el server Ahí ya se compuso la voz Y el mota lo vio Y lo baneó A ver entonces es Juego Propiedades Betas ¿Me dijiste que era cuál? Betas Este 1.32 La que dice For incompatible mods Dicen que cierres el porno No pues se está bajando Pero no No la inicia A cambiar ¿Se está bajando el porno? ¿Por serio? No la Ahorita La Actualización A ver ya me salí yo de De todas las betas wey No me la voy a actualizar A ver No No me dejó bajarla A ver ya la estoy descargando Pero si te apareció la barrita ¿Cuál barrita? Ya que se está bajando ¿No? La de cambio Verga Digan como ya me iba a romper el hocico Oh ya sé que pasó A ver 1.32.4 1.32.4 No pues si Es exacto ¿Se marcaba error o qué? No No me la empieza a descargar No pero cuando Quieres abrir el MP Ah si Que tenía otra Otra este Versión Caboe 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 Cabo A la verga Ay por qué me dicen que quite esa mierda La alberca congelada de arriba Se ve chingona Si se ve chingona Pero es como verga la voy a hacer No sé si hay algo que Que nos permita congelar las cosas O que chingados Bueno como sea todavía Igual y En un ratito más ya terminamos el directo Para que Veamos Que show con el American Truck El American Truck Se malo Porque decía Lice que lo sacaba Pinche Juan No pues quien sabe Ahorita ya estaba saliendo de todas las betas A ver que hace A ver ya estoy entrando Que dice eh Dile que tienen que salir de todas las betas Dice Lesser Hernández Ya ya salimos Ya ya Gracias Lo están checando a ver que pedo Y ahorita te me voy a checar No mames Pero hay 18 güeyes Eso decía aquel güey Es por lo mismo Porque no le han cambiado la La versión Hay 18 güeyes ¿Dónde? Ah como ¿En todo el server? Del American No güey no Me parece offline Que dice que algo de un DLC güey ¿Quién sabe? A ver Ahorita Directos Youtube Hola Toxic ¿Qué pasó directos? ¿Cómo andas? A ver déjale Preguntas tú güeyes Dice tienes que hacer un muñeco de nieve Y él va a estar poniendo Ah La tiene ¿Dónde va? No entendí Mota ¿Estás pedo o qué? Ay qué pendejo Ah no mames ¿Qué pedo? Puse una mamada A ver Ya me salgo Puse un pinche comando Que no supe qué pedo Y ya me la estaba haciendo De emoción ¿Ya mod menú toxic o qué? ¿Cuál mod menú? ¿No? ¿O por qué el comando? No porque lo estoy haciendo de día güey No veo ni verga Hay una actualización lista para el Para el Discord Juan Dejen su like bandito No a lo mejor por eso No a lo mejor por eso sería peo ¿Ah sí? Ahí estoy cargando el El multi Ah pero sí Hice algo de un DLC ahí abajo Tú estás Caporrea Hola ¿Cómo estás? Bienvenido O bienvenida Sí que ya hay uno Nuevo de Discord Una actualización ¿No te marca ahí arriba? No pero dice actualización De lista ¿no? Creo que esa es Otra cosa güey O no sé No una flechita Para abajo güey Ajá Por eso A ver Pone el cursor encima ¿Qué te dice? No pues ya la actualicé güey Ya me sacó de ahí Y la actualizó Discord No ya no está la flecha verde Y yo creo que no está madre A ver Déjame ver el puto muñeco Hijo de perra Bueno Nada más aquí vamos a tener cuidado Cada que le damos en la madre a esto Porque está en vacío A ver si no se me olvide decirles A estos perros El gordo MDQ Hola Saludos Toxic Y saludos a toda la banda Desde Argentina Oh desde Argentina Saludos A toda la banda de Argentina Saludos Saludos a todos Bienvenidos Excelente noche Ahorita les voy a enseñar Cómo va quedando esta madre No la pinche calaca Que estaba haciendo el otro día Si se veía de la vertebra Esta yo creo que Se va a ver un poquito mejor Pero como se ve Pues todos me están ayudando No creen que Ay 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 Lo está haciendo solo No Qué verga Están ayudando estos perros Más yo Casi todo lo he hecho Ajá Tú no estabas con Corvus ayer No sé quién es Corvus Probablemente Probablemente Sí Probablemente no No puede Que el pendejo Tampoco ¿Cuál calaca? No A mí me marco No lo deja entrar Ajá No mames Algo así De un DLC Le sale Está bajando de versiones A ver si lo deja Pues yo no tengo DLCs wey O no sé Que así nos marca Todos pendejo A lo mejor No sé Que sea De todas maneras Así Si va a estar así Muchos no van a entrar Porque Si no van a saber Wey Ajá Ajá ¿De dónde eres? De México De Michoacán De México Michoacanense ¿Qué lag? ¿Cuál lag? Pinche Director Oh sí Ya puro pinche mod Puro moderador Allí no he puesto Nada en moderador Bueno Al hero Se lo presté Un día Pero Ahí se quedó Ahí quedó El capi Es el que anda así De cabecera Anda al 100 El pinche capi El capitán Ah sí man Ese wey Es de Varios ¿No? Ajá Del ¿Cómo se llama? Del machete Y no sé de quién Se mueve Ahí quedó Y si se rifa A ver ¿Qué tal va quedando? Vamos a hacernos un poquito Para atrás Un poquito Para atrás Para atrás Para atrás ¿Qué te dijo el rol ¿Qué te dijo el rol Las pelayón? Pues que Iba a tragar ¿Qué bolas? ¿Cómo va quedando? A ver 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 Esa madre Y le vamos a ir Agregando Ya le vamos a ir agregando Ya le vamos a ir agregando A los pinches arbolitos A ver Qué pedo Pero ahí va quedando Ahí más o menos Nada más que es así Como que no me gustó La parte de la cadera Está como muy despegada Yo creo que la voy a hacer Más ancha O más delgada No sé qué pedo Pero ahí va Ahí va A chingar A su madre Ok Entonces Ah Sí va quedando Perro Sí Güey Ahí dos dos No más la de la nariz Como que no Es que es una piedra Como más Yo creo que es piedra La balada No sé qué Pero ya Los detalles Después los voy a ir moviendo Que lo Que Que dice Alés Hernández Que vuelvan a bajar El launcher De truckers MP A ver A ver Chequearle Pelayo A ver si esa es la solución El launcher Ajá O sea que vuelvan a entrar Al truckers MP Y Y bajen Qué puta huevo Nada wey No lo sé Rick No lo sé Rick Me parece falso Ok Ah Venía por A la barra Saludos Saludos Juanito y Pelayo Ahí quedó Saludos 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 ¿Y esas que son como Forged wey O que son? Ajá Estas para Quemar este Ir quemando wey Verga Tienes un verguero ¿No? Ajá Esto es graba Ya casi acabo Mi casa de Cemento wey Ah wey En el de Europa Y arriba de su cabeza ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner la nieve Vean la pinche imagen Allá está arriba Se alcanza a ver un poquito Este Ay en medio lleva la lava Era wey Ya se la puse wey A ver a ver a ver Nada más que está cubierta Wey Porque si no Nos íbamos a estar muriendo De quemados Ah si 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 ¿Qué pasó pinche director? Locos Pero no se cae wey No 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 se cae ¿Ves que ahí se había descubierto? En una La cintura Es como si fuera cascada Bueno Si 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 le quito a ese Si se va a la verga Se empieza a caer la lava Ay chinga un tal Vamos a esperar un tantitito Pero si Si tiene wey Chicos Vean nada más Esos gráficos Ay 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 No pues no No se va a poder Dice Jesús Armenta Saludame Saludos al buen Jesús Armenta A ver aguantame Deja le pregunto Que es wey Si que pedo Aguante Pero ya volviste A bajar el launcher Juanito O No 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 crees Si está entrando No crees que es eso Pues es que Bueno O sea Desinstalo el trucker Si lo vuelvo a instalar Ajá No creo No lo sé No pues no lo No lo creo Pero ahí va A ver Panel de control Pues yo el otro día Bueno ya tiene un rato No sé que pedo Que no me dejaba entrar Y tuve que desinstalar el trucker No pero si deja entrar Pero en el server En el chat Aparece con líneas rojas Algo de un DLC Pero a todos Saludos a todos Recuerden suscribirse Y activar la campanita Para que puedan estar En contacto con nosotros Y mandar sus saluditos Aquí anda el Juanito Con nosotros Anda el Pelayo Y bueno pues ahí está La banda En la descripción Tú créeme Ahí está Desinstalar Ay wey Como que tengo dolor De mano Wey No sé qué pedo Dorme como el chueco Ya quité el trucker Ahora lo voy a instalar Otra vez Si no Que procede Pues ya Seven days Toda la noche Every night Y van al que dijo ¿No? ¿Eh? Ah van al Ezer Hernández Wey Si ¿Cómo lo ves Ezer? Van Si no queda con eso ¿O qué? O todavía pudiste entrar Wey Pinche Ezer A ver cuéntanos ¿Qué pedo? Hijo A ver Ah no Aquí está Van al que dijo No Pinche Juanito Te has vuelto Que ni te aguantas Cabrón ¿Qué dice? Ahí quedó Dice el pinche Ezer Advertido por el Juanito ¿Eh? A ver ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué dices aquí? ¿O no? Ya anda en el MP Ay chinga A ver ¿Me diste por público? ¿O sí o no es en el? Bien A ver Se descarga de bola de ese A la verga Voy a hacer un pinche abujero ahí Hola Mira más para abajo Ahí está Ya se instaló Ahora Creo que Miren nomás Esa pinche postal ¿Dónde está la Bram? Sepa Pa' su madre No mames Eso se ve Perrísimo Esa pinche ¿Qué tal No Yo hice lo mismo ¿Sí? Más bien a hacer bronca De los mismos Héroes De la Europa Y eso Pues ya nos iremos Yo creo que Al Eurotruck ¿No? En el Euro También pasará lo mismo Pero ¿De qué Que organizan? Bueno Pues a ver Que dice Ya Juan Si no sale Ni el tabulador Siquiera Que mamada Bueno Vamos a ir abriendo Aquí el pedo A ver A la verga Cómo me voy a salir Aquí Yo Verga Yo como sea Voy a ir A ver cómo va Tu calaca A la mierda Aquí voy a tener Que poner Unas pinches Estas Porque Chingue Su madre Se me cayó La Yo creo Si pasó Eso que dijo El Pelario ¿No? Se me estaba Actualizando El Discord Por eso Los oía mal Si güey Que perrón Está la cara Que si Ahí va quedando Saludos A María Aliaga Ole ¿Qué onda María? Oh si Es que luego Llega alguna Chica güey Ole Es un poco De putería Que nos sale El mota güey Es el que empieza Ya sabes que Tiene instinto Como si nada Tiene instinto Femenino Vamos a ir quitando Esta madre A ver Quien se Quien se da Un madrazo Otra Me da miedo Pasar por esa madre ¿Quién está aquí? Recuerden Suscribirse al canal Para que puedan Estar ahí En los directiños El directo Tete Anoite Ajá Aquí anda El perro ese Ole ¿Dónde estás? ¿Estás hasta arriba? Yo estoy aquí En la cadera De la calaca Güey A ver Me hace falta Rellenarla Cabrón Siento que me voy a matar Pero pues ya Ni modo Oli 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 ¿Qué parezco Juanito? Nadie A para que te diga ¿Ah ya? Mira no mames Un creeper Güey ¿Qué hace aquí Un creeper Güey? ¿Allá arriba? No No Bro Bájate 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 Juan Y viene aquí Bájate 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 Güey Ya está sonando Muévete Muévete No mames ¿Sí viste eso güey? Sí No No sé Cabrón Verga Güey No mames ¿Qué sugieres Juanito? ¿Qué? Desde acá se ve Desde acá se ve ¿Ya lo viste? Ah Sí güey Tómala Por la sombra ¿No? Sí güey Necesita hacer unas antorchas Ahí está Yo no traigo con qué pegarle Ah pues creo que Ya ni traigo yo Este Y ya no traigo güey ¿Y traes espada? No No traigo nada güey Ah traigo un tripón Un tridente güey Una vez y lo avientas Para que caiga abajo ¿Así me la juego o qué? Pero yo diría que mejor con la espada La espada sí lo avienta Este es tridente güey Mira a ver Deja practicar güey Una espada de Palo ¡Órale! Espérate espérate Estaba probando Estaba probando ¿Y si está donde me moviste? A ver otra vez Haz de cuenta que soy el creeper Y estoy aquí Tira A ver Sí porque puedo ya irte apuntando Desde antes güey Sucum A la vera Sí sí lo tira Sí apíntate A ver Así ya me voy a morir Toxi ¿Qué pasó? El buen Toxi Creo que ahí andabas tú Con el machetongo ¿no? ¿O qué? Pero aguanta Ya se subió las escaleras Espérate espérate Voy para arriba A ver Veme diciendo ahí ¿Qué pedo güey? Porque ya no alcanzo Ahí está Ahí está Ahí está De tu izquierda Luego ¿Ya lo viste? Verga Nada más Se me quedó viendo Güey ¡Ah! Sí Ah no Ahí viene la escalera Ahí viene la escalera Te viene siguiendo Verga Ya Ya bajó hasta abajo Ya bajó Ya bajó Ahí mátalo Y que haga el hoyo Si quiere Si le puso un putazo güey No mames Si nos hacen falta este ¿Y las flores qué? A ver pinche Este perro Quién se que mata ¿Qué pt? ¿Ya pudieron? Nada No se puede No tampoco En el euro Dile que organiza Una empotiza En una hora Dino mames Si güey Nadie va a poder Entrar a esa madre Pues voy a ir A subir A alumbrar Esta madre Juanito Mientras Porque Hace rato Me salió también Una puta araña Y ya es el zombicito Ese güey No Ese güey Hubiera explotado Ahí si te jode Todo No mames Si güey Sin pedos Es que si hay un buen De partes Este no Alumbradas Güey Ah su puta madre Me iba a caer En la lava En la lava Es que también Como está nublado No es que aquí Hay una parte Que no está iluminada Güey Le dije Ay le tienen Le tienen destapado Si le destapas Si se va A la verga No La pinche No mames Hay otro creeper Juanito Que verga Es que está Muy oscuro Ahí No Ahí si te va A hacer un agujerote No Mames Me ca- Ay Que estúpido Güey A ver Simón Simón Ah chingón Pinche toxic Entonces si eras tú Es que muchos pensaban Que era yo Pero yo Bueno el macheteo Estos güeyes Dijeron que no Mejor ni le muevo Porque si no Va a explotar Ya lo viste Donde está güey No Ahí de donde Ya empecé A destapar La La Bueno y a poco Si le atinas Al agua Así güey Pues bueno Una vez Que me aventé No No caí bien Al mar Crees que Llegas allá Hasta el mar Y que hace el Juanito Toxic Que está haciendo En tu casa Quien sabe Ah está robándome Cosas Supervisando aquí La obra En obras locas Y también digo Este Minecraft me va 50 FPS Si güey Por el shader No No le he puesto No mames Ah pero la No y la La gráfica va A 20 A mejor De estar Muy configurado ¿No? Dale Chico Pero si El creeper Me va a mandar A para abajo Madre Si Otra Hoy Si Que me van a matar Cabrón Bonita Venimos el parvo ¿En dónde? 278 Güey Están poniendo Rudos ¿Ya? Ya ¿Pero iban a esperar Rolas? Ah pues no Tú que das Escaso Güey Que no está bien Ah madre De estar mamando Tú que das Escaso Este imbécil A ver Déjame Por si las dudas Que tal Si Ah no ¿Ahí vienes Toxic? Si güey 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 Es que tengo que hacer Un hoyo ¿Traes tú un pico De pura casualidad? Si Ahí en la pata derecha No seas malito Hazle dos agujeros ¿No güey? Porque ahí adentro Están mis cosas Güey ¿Hasta abajo? Si güey Ah ya lo iba a hacer Hasta acá arriba No 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 Ahí abajo Me puso un putazo Güey Me caí ahí En medio de la pata Por darle al pinche Miren nomás Cómo va quedando Esa madre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya apenas Apenas vengo A la altura de mi casa Pata derecha ¿Dónde está el cuadro rojo? Ajá Ahora sí que Derecha No izquierda Ah sí 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 ves bien Sí ves bien Sí ves bien Sí ves bien A la verga Se cortó muy rápido No mames Todo aquí Y así va a robar Tus cosas El directo Ah sí Pinche perro Se iba bien loco Para allá Ah no mames Y si agarré Mi tridente A huevo ¿Le tapó? Este Pues sí güey Si no se van a meter Ahí las arañas ¿Dónde las arañas? Vas a seguirle Con el Seven Days ¿No? Eh sí Pero Pues cuando Me digan Cuando ya esté No pues ahorita No bueno Ahorita que veamos Güey Por si llega La actualización Y podamos entrar A la ruta Pues le damos A la ruta Dale Dale Pero pues si no llega Ni más Pues vemos Que hacemos Que la fiesta No para A vos Juanito Voy a ir aquí abajo ¿Qué te falta? ¿Qué te falta de esa madre? Mira Mira vente aquí Donde estoy yo Juanito Y casi caigo en la lava ¿Viste? No mames Juan Pues si ya está descubierto Güey Ya estoy empezando a destapar Hasta para acá Pero hasta acá Hasta donde estoy yo Güey Ya Ya estoy aquí arriba Mira Bájate güey ¿Quién está ahí? Ah Sí sí No sé Güey Hubiéramos hecho Unas pinche Hijas o puta Más que no traigo Nada cabrón Y luego ¿Cómo vas a agarrar Es que se ponga A hacer algo así Pinche Juanito Aquí está con nosotros Mira ¿Qué dice? Me mata Ya son los Dos treinta Siete Ya chinga Tu madre Calaca ¿Qué pareces? Ahí va Ahí va Un putazo Ahí voy Zoom Y ahora agarra Verga Y ve Y ve Y ve Se puso loco No 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 Todavía no lo escucho Es que no nos ve Mira Espérate Yo pino esto No le alcanzo a dar Mira Ah desde abajo Ah Ah Quítate Verga güey A huevo Ay que mamada Ya no destapes Hasta que vayas A acabar Mejor Ah voy a poder Iluminar el esquivo Y si a huevo Pinche Tridente ¿Qué dices? ¿Que todavía no destapes Estas? El hoyo De ahí abajo Para que no se vuelva A meter otro ahí Ah no 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 Nada más voy a destapar Tantito Para que vean Viendo que pedo Ay Me sudó el culo Güey ¿No viste? Erga güey Como sea de Desde el suelo Hasta aquí Yo lo he hecho De aquí para arriba Fue el toxic Ajá Esta es la pinche lava Que van a ver ahí En la pinche imagen A ver si se le ve forma Obviamente Esto lo vamos a tener Que quitar Pero hasta que terminamos Ahí arriba Ahora el pedo es Tú Juanito ¿Sabes cómo pasa la nieve? Que dice el mota Que hay que hacer un Con una cubeta No mames ¿A dónde está el lado? ¿A poco? Yo creo que así le dicen El otro ¿Para dónde está la nieve? Allá güey Arriba de Ay chinga Allá hacia ¿Sí me ves? Así ya Ajá ¿Vamos? No, hasta allá A ver, deja intento Ajá Ya póndeme abajo ¿Para qué güey? ¿Para qué? Puta madre que sea A ver, a mí tate el agua A ver ¿Aquí? ¿Aquí está la? ¿Dónde está? Ah, sí No, yo no Yo sí le saco Que ni traigo nada Pero No te mueres güey No, yo ya Mi XP Lo tenía bien arriba güey A ver A ver Vamos Toxic A ver Espérate Deja hecho mi Nada más traigo una Yo traigo tres Que me encontré tiradas La otra creo que se me cayó Me morí Y se me cayó Pongo una antorcha Toxic ¿Qué pareces? Ah, ya puse Antorchas Estoy llenando un caballo Hasta allá arriba Espérate, espérate Que estoy comiendo Ok, ya voy Ah, pinche jueguenito Corres Que das miedo Cabrón ¿Sabes qué debe estar Este... ¿Y cómo van a subir Después? No, pues la idea Es que No sé Igual yo creo que Ponemos escalera Pues es como un adorno No es como para que Habitemos ahí Esa madre Ve mi anterior Mensaje Toxic Verga A ver Te lo busco Espérame Aguántame Ser Hernández ¿Cuál? ¿El que dijiste Que desinstaláramos El MP? ¿El Truckers? ¿Qué, Juanito? No, no se pudo ¿No se quitará con esto? ¿Quién me está regalando Estas cosas azules? Ándale ¿Tienes tú una pala? ¿Una palita? No, no traje A ver con la mano Yo marco No marco Cómo se quitaba Dice que es con una pala Déjale digo Que me presto una labra Y se quita la imagen Ah, sí, chingón Gracias, Fercho De repente Me apendejo acá Ah, pero ahorita Agarro una piedra de aquí Ay, no mames Si no traigo la mesa Piche Y si es cierto Si es cierto ¿Qué, güey? No, no hay mesa No, pues no Traigo la pala Traes tú Este Ah, sí Aquí abajo había una, güey Ahí está Deja alguna pala ¿Traes tú madera, güey? Sí Ah, déjame ver El anterior mensaje del SR Sí, sí traigo Ah ¿Yo ando en el MP? ¿Ese? ¿O cuál pinche SR? Oh Oh Copial y pégalo No sé Qué pedo Qué pedo Pala Ah, necesito Palos No mames Ya no traigo ni verga Ya no te entiendo ni verga Dice él Ahora la pala ¿Dónde está la pala? Aquí está No, pues no ¿Dónde está la otra? Aquí está Nada más lleva un cubito arriba Otra vez ya no me deja que Ah, es que nada ¿Traes piedra? Sí, güey Sí, sí, sí ¿Ten? Una pala ¿Dónde está? Aquí está Verga Vente mi Vete, patria ¿Qué? Ahí te va la pala Ya lo arreglaron a esos güeyes ¿Ya? Ya, ¿cómo? Ya Pero tienen que desinstalar no sé qué verga Si no sé qué mamada ¿No me la diste, Juanito? ¿O sí? No, como no Sí, sí la agarraste Ah, sí ¿Y tú ya pudiste entrar, pelayo? No, yo no No, no voy a hacer esa mamada ¿Es mucho pedo o qué? No, pero no tengo ganas No, pero de todas maneras La demás banda no No lo va a hacer Sí, pero Ajá A menos de que suban un tutorial ahorita, güey Te había dicho que a las nueve Falta cincuenta minutos Oh, sí, es cierto, Toxigra Sí, güey Ah, sí, sí ¿Sí la puedes agarrar? Sí, te da las bolas Güey, lo predije antes de que ese güey Escribiera, cabrón Yo ya sabía Pero quería que pensaran tantito A ver, aguántenme un segundito Déjenme ver algo aquí ¿Cuántas quieres? Todas las que se puedan Pues sí, güey Para la madre esa de allá arriba, güey Hoy Pero, güey, esta madre necesita Este Necesitamos poner cubos de O de ¿Cómo se llama esta madre? De tierra Esperar que le salga Pasto Y ahora sí poner esa madre, güey, ¿no? Si no, no se me va a dar la nieve, güey No se va a quedar ahí ¿Quién sabe? Bloque de nieve, mira ¿Y cómo se hace el bloque? ¿Qué pedo aquí? A ver, ¿dónde estás? Porque, ok Traigo la puta nieve ¿Y luego qué? Ajá Mira, aquí está el bloque ya Pero no se pueden poner Plaquitas como estas, ¿no? ¿Verdad? Sí Ya con el bloque ya haces el otro Bueno, eso supongo yo A ver Sí Placa de presión Ah, no Ese no es Ah, yo creo en la mesa Pero no te digo la mesa Ah, bueno, te la checamos Te la checamos Para entrar al MP Al MP Tiene que instalar el DLC del Volvo ¿Y cómo? Bajando la versión, ¿no? ¿Cómo hacemos eso, Ezer Hernández? ¿Quién me aventó una bola de nieve, mira? El perro ese de ahí Es el Abram, ¿no? Ajá ¿Qué parece? No sé Ese güey no habla ¿Qué pedo? Aquí está en el pinche canal Sí, pero no No habla nada más Escucha Ahora que hagamos un sorteo de headset A ver si se lo puede ganar, güey ¿Cuándo vas a sortear algo, Toxic? Pronto Mañana Mañana Y ya se me acabó la pala Ah, no mames Acaba en putiza, güey ¿Qué? ¿Qué en DLC es busques Volvo? Revisa el Face Ya estamos por acabar el Ah El directiño de aquí del Minecraft A ver si podemos armar la ruta Si no, pues ahí quedó O sea, ahora vamos Juanito A ver si es que pelo Acá abajo Ajá Por acá Como una Bola de nieve Aunque sea O sea Espérate que ya me subí No sé por qué pedo ¿Qué dice? En el Steam En el Steam En DLC Buscas Volvo A ver A ver A ver Pinche de Ezra Hernández Andas en todo Perro Ahorita lo vamos a probar A ver si Si así es de rápido Pues ya Ahí quedó Hacemos el comunicado Ahí en el En el grupo de comando ¿Ahí vienes? Si güey ¿Qué güey? El video de Que se vio que leque Hoy no voy a poder estar ¿En qué pinche Enrique? A ver Vamos a ver ¿Qué pedo con esta madre? Se supone que es como Una placa ¿No? Placa de pres Ah si Nieve Necesitas Tres Ah Tres bloques de nieve Para hacer Ah No mames Lana blanca Merda Y los bloques ¿Cómo los haces? Ahí mismo Bloque de hierro No Y ahora quieres Las placas ¿No? Nieve Supongo que es así ¿Qué pedo? Nada más Ah no Si se pudieron ver 64 ¿Dónde estás? Aquí enfrente Pero no puedo hacer Los bloques No sé qué pedo A ver Ah bloque de nieve Ah es de 4 en 4 Ahí quedó Vamos a hacer un putero Ahí quedó ¿Qué? ¿Ya me las echaste? ¿Ahora sí que ya me las echaste? No Ahí te van ¿Ahí estás? Ajá Ahí está Ahí está otro Boshie maje Los pinches mensajes Ya no se me recorren No sé qué le morí a esta madre ¿Qué dice? En el directo Ni en el minecraft Ok Pinche Enrique Ahí quedó Regañado ¿O qué? Regañado Y en directo Pues sacamos Casi 120 Güey Yo creo con esas ¿No? Sí ¿Qué dice el chiquilín? Sigue con el Juanito Y deja Esas rutas Pedorras Nada pues ahorita Vamos a ver qué pedo Si no pues yo creo Que le daremos Este Ofrenda para Toxic DJ Oh sí Ahí en ese cuadrito Se mamó ¿No? El pinche La florecita Ahí en la maceta Chingón No pinche Bueno Vamos a subir Nada más de rápido Ya estamos por acabar Para que vayan dejando Sus últimos mensajitos Chingón Gracias Capi Andas al cien Que pato Que pato Pinche Manuel Alejandro Vas a caer Se la dejo Al Juanito Ay ¿Por qué a mí? Oye Se la labran ¿O sí? Capitán Rayado Amén Ah weo Ah weo Man No Y aquí urge Poner algo Porque ¿Traes antrochas Juanito? De por casualidad Eh Sí 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 Te doy 20 Ah la verga Aquí podrías poner unas wey No mames No se ve ni ver Ah no Órale Órale wey Ahí quedó Que parezco A ver Vamos a ver Cómo está La original Y ya me caí Ah no Ahí está Hijo de su madre En la parte de la cabeza Lleva un chingo Ah su madre ¿Qué pasa aquí? Lleva un chingo De Yo En la verga Voy a estar ribota Calleja 500 Hola que tal amigo Les habla Calleja 503 Ahí está el buen Callejas también En el En los mensajes Oye Y esta madre ¿Crees que la puedo poner Sobre el A ver Ah está muy alto Esto ¿Crees que se vaya a la mierda Si lo dejo ahí? O a huevo Tiene que ser este Ah no Pues si era piedra Lo de allá Ok a ver De aquí atrás ¿Cuál es la parte de enfrente wey? Es esta ¿No? Ok la parte de aquí atrás Le voy a dejar como un cuadro Por aquí así A ver Déjame ver lo de los PPS Porque ahí vamos a poner Que era un puto árbol Y era más para acá ¡Oye! ¡Maje! Saludos a todos Excelente noche Ya llegué Toxic y Pelayo Gracias Betos Siempre al 100% ¿Qué esto si los quito Ya se van a la mierda ¿O qué? Brillo ¿Cómo le hacen a esos weys? 2, 3, 4, 5, 6 15 A ver Aquí no tiene El sincronización vertical ¿Verdad? Sí wey Le das escape Bueno En opciones Gráficos Y dice FPS Máximos Y ahí le pones Lo que tú quieras ¡Mashe ma! Saludos a todos Saludos a todos Dice ¿Qué? ¿Me alcanza A entrar al juego? ¿A cuál juego? Oh Sí ¿Ya? ¿Albureando? Aún así no sube Y la GPU está al 4% Pues quién sabe A lo mejor es muy No pues quién sabe Ay verga Y aparte aquí Aquí hay que poner Como una pinche Unos cuadros De agua Congelada Pero quién sabe Qué pedo Cómo se congela El agua Al agua La teníamos que poner Esta madre ¿O qué? A ver Se supone que esta madre Ahí está Mira Desactivas el V-Sync Y ya te Ya subieron a 222 ¿FPCs? Sí ¿Tú lo tienes activado? No No sé ¿Dónde está eso? ¿En gráficos? Opciones gráficos V-Sync Que es el cuarto Sí, el cuarto Para abajo Del lado izquierdo ¿Dynamic FOB? No ¿Ves que está Hasta arriba Resolución Luego gráfico detallado Luego iluminación suave Luego V-Sync A chingar No lo veo Es en el mío ¿Detalles? No, no güey A ver Opciones gráficos ¿No? Gráficos Ajá ¿Qué dice hasta arriba? Gráficos detallados Ajá El que sigue ¿El que sigue hacia abajo? Sí Iluminación suave Máxima ¿Y el que sigue? Suavizado de iluminación 100% Tamaño de interfaz 3 A ver, aguanta No, iluminación suave Abajito está el V-Sync No, a mí no me aparece Suave No, pues quien sabe A mí sí Bueno, como sea Se lo quité Gráficos Acepta Sí, irá Qué diferencia Ah, ya se No, ya se jodió Irá 538 ¿503? ¿Y crees que si te pego aquí Salgas volando hasta allá? Sí, güey Pues me va a cargar la chingada Estaría bien, ¿no? Ajá A darle un poquito de De tránsito Y luego hay que subir un puto lobo aquí, güey ¿Un lobo? Ajá No se podrá subir Un perro, ¿no, verdad? A menos de que lo domestique No sé, pero me está dando Callejas 503 Chido ese pollito Que acaban de ganar Con el Lucio Ah, sí, pinche Callejas Ahí quedó Andas en modo perra, ¿o qué? Qué perra, qué perra Qué perra, mi amiga A la verga Que dice que es un oso Es, no Oso O chingada, no entiendo No mames Ya casi Sí, güey Ya casi me acabé Todas, Juanito No mames Bueno, todas estas madres No vayan a caer Ya se acabaron Uno Dos Pum, se acabó Entonces hay que ir por más Sí, güey Pero pues yo creo que para otro episodio, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí Ah, un oso polar Ah, es un pinche oso polar Y Verga, güey ¿Cómo voy a poner un puto oso? ¿Qué parece en directos? Tengo que A ver No, no le alcanzo a tirar Ah, es que con el S pico Sí me avienta Ah, no mames Lo maté a la verga, güey Tenga, su madre Espérate, espérate, espérate Ah, no mames Me quedé en la orilla, güey Te mamaste Ña, őa, 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 őa ¿Qué pa' A ver si no sea güey Posh, y ma' Era más ese pinche atardecer, papús Es lo que dice Por aventarlo Puto lesbiano Ahí quedó Que pareces toxic Nada, pues Se armó la putasera Aquí arriba El jueguito Lo aparece No, pues es que Míralo Y tú si me avientas bien lejos Juanito Me vas a matar Ya, ya, ya Ya, ya Me voy a morir Aguanta, aguanta Jame, me curo ¿Qué pasó con mi mod? ¿Cuál mod? Ya, ya, ya No voy a morir Aguanta Ah, porque ya notaron Que sube ese perro, eh Miren nada más Ese pinche cielo Perros Ay, 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 ay Saludos al buen Ricardo Mejía Saludos a todos Excelente noche Este, ya casi Estamos por retirarnos Porque nos vamos a ir a A ver si se arma la La ruta O en qué chingados quedó No voy Este Pero como sea En caso de que Órale Ah, son unos dragones Aguas, aguas Que son unos dragones Círalos Mira, ya viene Para abajo, güey Chinga Tu madre Es mi imaginación O la nieve Se está deshaciendo ¿No? Vamos a las que la haya ¡No mames! Si se está deshaciendo, güey ¿Te dan las antorchas? No sé, güey Aguas con esas madres De arriba, güey A su puta madre A lo mejor nos damos Para abajo, ¿no? Sí, güey Y no veo ¿Cómo era? Ya si veo, güey Con el shader Ya se ve Y me va a tirar Me va a tirar Aquí te cacho, Juanito En corto ¿Qué pareces? No veo cómo Ahí, ahí, ahí Ya, déjate caer Mira Ah, la verga ¿Qué? Gaming Vas a derretir la nieve Puños Oche No sabíamos Que con las pinches Santorchas Están en ese grado De realismo ¿Se va a hacer ruta Toxic? Pues supuestamente Sí Bueno, pues A ver Voy a irme a modo Espectador Para que vean Cómo va quedando Ahí anda el Juanito Pero bueno A esta madre Por lo pronto Así va quedando Obviamente Le va a hacer falta Muchos detalles Necesitamos quitar Como los andamios Este Ya por lo menos Hay ahí Lava Este Pues ahí están Las patas Pues poco a poco Ahí va quedando Gente Este Déjenme ver Qué show Que si se va a hacer La ruta O O si nos vamos a ir Al Al este ¿Cómo se llama? Al seven days Al seven days Ya viene la horda Se va a poner Perrísima Vamos a ver Qué onda ahí Y pues bueno Saludos a todos Gracias a los nuevos Suscriptores Y mendigo dragón Al chui Que acaba de llegar Bienvenido Ojalá que te puedas Suscribir Y checar todo El contenido Ruta mejor ¿Sabes qué pasó? Que hubo una actualización Callejas Y a nadie Está dejando entrar O hay muchas Complicaciones Para entrar Entonces La idea De las rutas Masivas Es de que Verga Que podamos ser un chingo Pero como sea Saludos a todos Gracias por andar por acá Los canales de toda la pandilla Están ahí en la descripción En un ratito nos vemos ¿No Juanito? ¿O qué? ¿Tú qué dices? Sí, sí, sí Ahorita le damos Vale Pues saludos a todos Muchas gracias Que tengan una excelente noche Ahorita nos vemos por acá Adiós Y mendigo dragón Ya Juan Ahorita nos vemos en la descripción